Ara. Musubi parpadeó, su expresión pasó de preocupada a confundida. ¿Qué tiene que ver estornudar con que alguien hable de ti? ¿Es otra de esas cosas de figura retórica de las que sigues hablando? Porque si es así, no estoy seguro de entenderlo. No del todo, dijo Naruto. Punto. Frunciendo el ceño, trató de pensar en la mejor manera de informar a Susekire y de lo que debería ser más o menos un conocimiento instintivo de la lingüística. Cuando alguien estornuda sin una causa obvia, generalmente se percibe como una señal de que alguien estaba hablando sobre el estornudo en ese mismo momento. Se rascó la nuca y sonrió. No recuerdo cuándo surgió esa creencia en particular, pero existe desde hace mucho tiempo. Oh, creo que ahora entiendo. Musubi dijo con una sonrisa, colocando el puño de su mano izquierda en su derecha abierta. Le dio a Naruto una mirada de adoración asombrada. Hizo que el rubio se sintiera un poco incómodo. Eres tan inteligente, Naruto-sama. Herm, gracias, supongo, Naruto se vio nerviosamente mientras comenzaban a caminar de nuevo. Probablemente tenía que ver una vez más con el hecho de que había pasado tan poco tiempo interactuando con otros en estos días, pero escuchar a Musubi halagarlo le causó más que un poco de vergüenza. Era tan extraño, cuando él era un niño, habría lamido los elogios que ella le estaba dando como un hombre que se muere de ser traga agua. Ahora, ahora solo lo hizo sentir incómodo. Sucedió cuando estaban doblando una esquina. Naruto todavía estaba un poco avergonzado por el elogio de su sekire y sobre algo que, con toda honestidad, era de conocimiento bastante común. Por eso, ni siquiera se dio cuenta de que la persona caminaba en la dirección opuesta hasta que se encontraron. Con un rotundo uf. De la persona con la que chocó, Naruto se tambaleó hacia atrás antes de lograr estabilizarse. Afortunadamente para él, tenía un fuerte agarre en sus maletas, por lo que no salieron volando. Sin embargo, los libros que llevaba la chica que se había topado con él sí lo hacían. Oh, no, dijo la niña mientras se arrodillaba y comenzaba a recoger los libros. Tanto Naruto como Musubi decidieron ayudarla. Dejando sus propias bolsas en el suelo, el rubio se arrodilló junto con su sekire y comenzaron a agarrar los libros, levantándolos uno por uno. Mientras hacían eso, el shinobi rubio vio bien a la chica, tenía el pelo largo y rojo con trenzas laterales y vestía un vestido blanco con aberturas en las piernas lo suficientemente altas como para ver su trasero bien formado, un rombo recortado que revelaba su cuerpo. Scottie también llevaba mangas separadas que parecían un seonsami gafas. Era muy bonita, incluso a la par de Musubi, aunque se veía un poco nerd con sus lentes. Aún así, Naruto casi sintió que era parte de su encanto. Aquí tienes, dijo Naruto mientras le entregaba a la niña los libros que él y Musubi habían recolectado. ¿Estás bien? Preguntó Musubi. Gracias, y si lo soy, la chica sonrió a la pareja, sus ojos viajaron a Musubi por un segundo, luego aterrizaron de nuevo en Naruto. Ella lo estudió por un momento, lo suficiente para que el rubio se diera cuenta de que lo estaba mirando con mucha más intensidad que Musubi. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a ponerse demasiado nervioso, la chica se puso de pie y le dedicó una última sonrisa. Gracias de nuevo. Naruto y Musubi la vieron pasar, ambos vieron su marca Sekirei. Eh, entonces ella es otra Sekirei, dijo el rubio. Recogió las bolsas que había dejado, asegurándose de tenerlas bien sujetas mientras lo hacía. Parece que sí, estuvo de acuerdo Musubi con una mirada ligeramente abatida. Miró a Naruto, más específicamente a las bolsas en su mano, luego volvió a mirar a la Sekirei mientras desaparecía por la esquina. Es una lástima que ya estemos haciendo algo. Me hubiera encantado pelear con ella. Estoy seguro de que lo habrías hecho, respondió Naruto secamente. Sin embargo, en este momento tenemos que llevar esto de regreso al hotel, luego tratar de encontrar un lugar adecuado para vivir. Empezó a caminar, obligando a Musubi a seguirlo. Vamos, Musubi-chan. Musubi sonrió cuando lo alcanzó y caminó junto a él. Derecha. Shocks pasaron varias horas más antes de que Naruto encontrara un lugar adecuado para vivir. Si bien Naruto no era exigente con la forma en que vivía, hubo más de una ocasión en la que se vio obligado a dormir en cuevas y junglas antes, hubo algunas cosas que le dificultaron conseguir un apartamento. La principal razón entre ellas fue que Embe era dueño de casi todos los complejos de apartamentos. Encontrar un apartamento que no fuera propiedad de la gran corporación conglomerada fue aún más difícil que encontrar una aguja en un montón de heno, y más en la línea de tratar de encontrar un grano de arena específico en medio del desierto. Alquilar un hotel fue fácil, todo lo que tenía que hacer era dar su nombre y algo de dinero en efectivo y listo, habitación instantánea. No hubo necesidad de dar ninguna información adicional, no se hicieron preguntas, excepto por cuánto tiempo planeaba quedarse. Normalmente era muy fácil para él conseguir una habitación de hotel y luego desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, incluso entonces Embe lo había encontrado, lo que significaba que debía ser aún más cauteloso al encontrar un lugar para vivir. Desafortunadamente, todos los complejos de apartamentos no solo eran propiedad de Embe, sino que requerían información detallada que Naruto no estaba dispuesto a dar o simplemente no tenía. En lo que respecta al mundo, Uzumaki Naruto no existía, era solo un nombre en una identificación falsa que Naruto había gastado mucho dinero en falsificar y la información se agregaba a los canales apropiados para que cualquiera que lo buscara la encontrara. Una pista falsa que parece perfectamente legítima. Nunca se había quedado en ningún lugar por mucho tiempo, su estadía más larga había sido en Inglaterra cuando pasó varios años yendo a la universidad por el placer de hacerlo, y eso había sido hace más de 40 años. No tenía impuestos porque simplemente no tenía trabajo. Era un vagabundo que viajaba de un lugar a otro sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El simple hecho era, afortunadamente, el rubio había logrado encontrar un cartel colgado en una valla de una zona residencial de una pensión que tenía varias habitaciones abiertas para alquilar. Mirando la típica casa japonesa de dos pisos, Naruto se sintió un poco más en casa que en un apartamento más moderno. No importa cuánto tiempo había pasado desde que existieron las naciones elementales, la arquitectura que de alguna manera había continuado a través de las eras siempre le atraía más. Ah. Es una casa tan bonita, dijo Musubi con una sonrisa. Naruto se rió entre dientes por el entusiasmo de las chicas, siempre puedo contar con Musubi para estar alegre sin importar qué. La chica era como un soplo de aire fresco, su ingenuidad y buen humor tenían una manera de tranquilizarlo a pesar de que se acababan de conocer. Tal vez ella estaba empezando a crecer en él después de todo. Todavía tenemos que revisar el interior primero, y tenemos que ver si el propietario nos aceptaría, le recordó. Oh, cierto. Entonces vámonos. Musubi levantó los puños en el aire antes de agarrar la mano de Naruto y comenzar a caminar hacia la puerta. El rubio miró divertido a la chica mientras golpeaba la puerta con el puño tres veces y luego comenzó a esperar. La puerta se abrió unos segundos después para revelar a una mujer esbelta con cabello largo de color púrpura, atado con una cinta blanca. Llevaba el atuendo tradicional de un amico que consistía en una cama morado, una orí blanco con un cinturón en forma de faja y sandalias de madera. Era increíblemente hermosa, no sólo su figura y rostro, sino también la forma en que se erguía parecía realzar sus rasgos ya encantadores. La mujer que tenían delante se comportaba con una gracia natural y una elegancia que ni siquiera la Geisa más costosa podría aspirar a lograr. Incluso el más talentoso de los bailarines habría sido incapaz de replicar la forma en que ella se sostenía. De hecho, probablemente sólo había unas pocas personas en todo el mundo que podían sostenerse con un mínimo de la gracia que tenía esta mujer. Naruto dudaba que la mayoría de las personas reconocieran la forma en que se sostenía, aparte de notar que había algo diferente en ella. La única razón por la que reconoció la forma en que ella se sostenía era porque lo había visto muchas veces en varias mujeres a lo largo de su vida, aunque ninguna lo había poseído recientemente. La suya era la gracia de un guerrero, nacido y criado en el campo de batalla. La lavanda los miró a los dos por unos segundos, dándoles a cada uno lo que el rubio reconoció como un intenso escrutinio. Para el observador casual, parecería que ella sólo los estaba mirando, pero Naruto pudo ver el fuerte destello que tenía dentro de esos orbes púrpuras. Lo miraban a él y a Musubi como si estudiaran una amenaza potencial. El momento duró sólo un segundo antes de que la mujer pareciera considerar que no eran una amenaza, y menos de un segundo después les estaba dando a ambos una hermosa sonrisa. Hola, ¿puedo ayudarlos a ustedes dos? Estamos buscando un lugar para vivir. Musubi victoreó antes de que Naruto pudiera siquiera abrir la boca, dándole a su mano libre un golpe de puño en el aire. El otro, el que sostenía la mano de Naruto, se retorció ligeramente en el agarre flojo del rubio. Vaya. Dijo la mujer con una sonrisa divertida. Escondió con gracia su boca detrás de las mangas de su kimono mientras una suave risita escapó de sus labios. Ya veo, así que supongo que ustedes dos desean convertirse en la residencia de Maison Izumo. ¿No? Sí. Naruto se rascó la mejilla mientras sonreía ante el entusiasmo de su sekidei. Volviendo a mirar a la mujer de cabello púrpura, dijo. He estado buscando un lugar para vivir, pero he tenido problemas para conseguir uno. Porque sólo he estado en Tokio durante dos días y no he podido conseguir uno. Un trabajo todavía, la mayoría de los complejos no me dejarán quedarme allí, incluso si les doy un pago inicial. Esperábamos que nos dejara quedarnos aquí. Era una mentira cuidadosamente elaborada, una mentira piadosa sin duda, pero seguía siendo una mentira. Probablemente podría haber encontrado un apartamento decente a estas alturas, pero se negó a vivir en cualquier lugar donde Mbi pudiera tener un espía potencial. Todavía sabía muy poco sobre el plan sekidei, o la compañía en sí misma, y hasta que lo supiera, Naruto quería mantenerse lo más alejado posible de cualquier cosa con posibles relaciones Mbi. Esa fue la razón por la que eligió ver si podía conseguir que él y Musubi se convirtieran en la residencia de Maison Izumo. Lo había notado en el letrero de la posada, como las tarjetas Mbi no eran una forma de pago viable para vivir aquí. Para Naruto, eso significaba que quienquiera que fuera el propietario del embake, tenía sus propios problemas con Mbi o simplemente no quería involucrarse en la gran empresa. De cualquier manera, significaba que era poco probable que Maison Izumo tuviera alguna afiliación con la gran corporación farmacéutica. La mujer miró fijamente a la rubia sonriente por un momento antes de inclinar la cabeza ligeramente. Ofrecemos alojamiento aquí por una tarifa mensual de 50 yenes por habitación. Sin embargo, debo preguntar, ¿ustedes dos están en algún tipo de problema que yo deba saber? Naruto y Musubi parpadearon, se miraron, parpadearon de nuevo y luego volvieron a mirarla. No lo creo, dijo el rubio con cuidado. Al menos, no que yo sepa. Tuvimos un encuentro con algunas chicas hace unos días, pero no creo que nos molesten de nuevo. Hizo una pausa, parpadeando con curiosidad por un momento. ¿Estar en algún tipo de problema afectaría si se nos permite quedarnos aquí o no? Oh, no, en absoluto, respondió la mujer con una sonrisa amable. Mi esposo creía en nunca rechazar a una persona, incluso si estaba en algún tipo de problema. Solo quería saberlo como una simple precaución. Tu esposo suena como un buen hombre, dijo Naruto. Él es el propietario aquí. La mujer negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzó su rostro. No, lo era, pero mi esposo murió hace unos años. Oh, Naruto miró hacia abajo avergonzado y se frotó el brazo con la mano libre. Genial, ahora se sentía como un idiota por mencionar a su marido. Lo siento mucho, no tenía ningún deseo de sacar a relucir heridas pasadas. Está bien, dijo la mujer con una sonrisa un poco triste. No es como si pudieras haberlo sabido, así que no te culpes por eso. Su personalidad se iluminó un momento después cuando abrió la puerta y condujo a la pareja a la casa. Ahora, soy la casera, Asama Miya. Actualmente tenemos dos habitaciones disponibles en el segundo piso. Como dije antes, todos los pagos se realizan en incrementos de 50 yenes mensuales. Mientras pueda pagar, se le permitirá vivir aquí. Soy Uzumaki Naruto, y este es Musubi, dijo el rubio a modo de presentación, luego le hizo una reverencia formal a la casera. Por favor, cuídanos. Encantado de conocerte. Musubi dijo con una sonrisa alegre, sin tener en cuenta por completo el decoro. Miya se rió del entusiasmo de la otra mujer. Muy contento de conocerte a ti también. En cuanto a tus pagos, están bien, dijo Naruto con una sonrisa mientras miraba las paredes de papel y el suelo de tatami que solía ser típico de una casa japonesa. El lugar tenía un ambiente pacífico que él podía apreciar. Podemos pagar eso fácilmente, honestamente esperaba pagar más para vivir en un lugar tan agradable. Oh, no, dijo Miya con una sonrisa. Como dije, nunca rechazaría a alguien que necesita ayuda, y eso incluye si tiene un problema de dinero. Ahora bien, hay algunas reglas que debes cumplir si vas a vivir aquí. No apruebo de violencia en este hogar, así que no quiero que ninguno de ustedes se pelee con las otras personas aquí. Creo que podemos manejar eso, dijo Naruto. En ese momento, Musubi comenzó a olfatear cuando captó el olor de un aroma delicioso. ¿Qué es ese olor? Preguntó ella, su boca comenzando a hacerse agua. Miya se rió. Espero que no sea terrible porque estoy cocinando la cena. De hecho, ustedes dos llegaron justo a tiempo porque estará listo en solo unos minutos. Casi como si escuchara las palabras de la mujer, el estómago de Musubi dejó escapar un gruñido que hizo que Naruto sudara una gota y Miya se riera un poco más. Shoxitada Kimasu. Musubi se metió el primer trozo en la boca, lo masticó y luego lo tragó. Hubo una pequeña pausa cuando la chica con ropa de doncella del santuario parecía estar intentando determinar si le gustaba la comida o no. Un momento después, quedó claro que lo hizo cuando una gran sonrisa apareció en su rostro mientras las lágrimas corrían por sus ojos. Esto, esto es tan bueno. Naruto, Miya y el hombre de cabello blanco sentado con ellos miraron a la chica con varias reacciones mientras tomaba su primer bocado de comida. Naruto simplemente negó con la cabeza, ya acostumbrado a las payasadas de su sekibei. A su izquierda, Miya escondió su boca sonriente con gracia detrás de la manga de su kimono y se rió. Kagari solo levantó una ceja, solo dedicándole a la chica un breve momento de su atención antes de comenzar a comer de nuevo. Cuando Musubi comenzó a comer más, volvió a hablar distraídamente. Ah. Es tan delicioso. Esta es una de las mejores comidas del mundo. No hables con la boca llena, reprendió Miya a la chica mientras usaba sus palillos para llevarse un poco de comida a la boca. Musubi parecía avergonzada, pero no desaceleró el ritmo de su comida. Sin embargo, se detuvo una vez, lo suficiente para decir lo siento, antes de volver a su comida. ¿Mou, es incluso mejor que el mío, Musubi-chan? Preguntó Naruto, levantando los labios en un puchero mientras sus ojos comenzaban a temblar. Musubi lo miró inquisitivamente, sus ojos parpadearon cuando su mente comenzó a registrar sus palabras. Después de un segundo o dos, pareció darse cuenta de lo que había dicho, y sus ojos se abrieron cuando comenzó a agitar las manos de un lado a otro a la defensiva mientras trataba de asegurarle que su comida era mejor que la de Miya. No. Por supuesto que no. La cocina de Naruto-sama es la mejor, porque Naruto-sama es quien la preparó para Musubi, dijo Musubi. Puso sus manos sobre su corazón y asintió. Cualquier cosa que hagas, siempre será la favorita de Musubi. Cuando como tu cocina, es casi como si pudiera sentir tu amor en ella, y eso es lo que hace que tu cocina sea tan maravillosa. Las mejillas de Naruto se sonrojaron cuando giró la cabeza. Wow, esta chica realmente sabía cómo ponerlo en serio. Si no fuera por el hecho de que él sabía que ella era demasiado ingenua para saber el tipo de reacciones que sus palabras pueden causar, habría pensado que estaba tratando de halagarlo o algo así. Yo yo solo estaba bromeando, dijo, rascándose la mejilla con el dedo índice. Musubi parpadeó varias veces mientras inclinaba la cabeza y lo miraba con curiosidad, mientras Miya se tapaba la boca con la mano y se reía. Cuando el rubio apartó la mirada de la mirada intensamente sincera de Musubi, sus ojos vieron al otro ocupante sentado con ellos. Un joven que Naruto sintió encajaba perfectamente con la descripción de un niño bonito bisonen. Tenía el cabello blanco desordenado, ojos marrones y ese tipo de cuerpo realmente ágil que tenían la mayoría de los chicos lindos. ¿Puedo ayudarte? Preguntó el hombre con una ceja levantada, haciendo una pequeña mueca mientras se rascaba distraídamente el pecho. No creo que nos hayan presentado todavía. Naruto notó la mirada en su rostro y casi frunció el ceño, pero logró contenerse justo a tiempo. El rubio tuvo la sensación de que la expresión que poseía el otro hombre no era necesariamente por él, sino por algo más. Así que puso una sonrisa e hizo ademán de presentarse. Soy Uzumaki Naruto. Y yo soy el número 88, Musubi. Dijo la morena Sekidei. Si no fuera por el hecho de que al hacerlo habría revelado aún más, Naruto habría sido palmeado en la cara. Esta chica no entendía el significado de la discreción. Es un placer conocerte. El hombre de cabello blanco se rió un poco, aparentemente sin molestarse por las palabras del ingenuo Sekidei. ¿Quizás los estaba ignorando como una de las peculiaridades de la chica? Soy Kagari, encantado de conoceros a los dos. En ese momento, el sonido de pasos llegó desde el pasillo y una voz gimió. Ah, tengo tanta hambre. Naruto miró hacia arriba con todos los demás para ver a otra joven bien dotada con cabello largo y castaño oscuro. Tenía una cola de caballo en el lado izquierdo de su cabello y dejaba que el resto cayera detrás de su espalda. Tenía ojos marrones y, como todas las demás chicas que Naruto había conocido hasta ahora, tenía una figura muy desarrollada. Ella también solo vestía un par de bragas y una camisa rosa con volantes que mostraba mucho escote y tenía un pequeño lazo morado atado al frente. Oh, tenemos visitas, dijo la mujer, mirando a Naruto y Musubi. Uzume, ¿cuántas veces te he dicho que no salgas de tu habitación vestida así? Preguntó Kagari. Bueno, al menos ahora estoy en bragas, respondió Uzume de una manera que decía que realmente no le importaba si alguien la veía desnuda. También le hizo saber a Naruto que esta chica tenía algún tipo de vena exhibicionista. Caminó más adentro y se sentó al lado de Kagari, donde comenzó a comer. En realidad, Musubi-chan y yo no somos visitantes, dijo Naruto, lo que provocó que Uzume levantara la vista de su comida para mirarlo. Somos tus nuevos compañeros de casa. Soy Naruto, y ese es Musubi. Oh, un placer conocerlos a ustedes dos entonces, dijo Uzume con una sonrisa. Descubrirás que este es un lugar bastante agradable. El único problema es que este lugar está un poco golpeado y desgastado, lo que significa que aquí solo viven locos y bichos raros. Les guiñó un ojo a los dos nuevos inquilinos, así que siempre estamos buscando inquilinos más normales. Ah, ¿de verdad? Preguntó Miya mientras una extraña sensación de temor y muerte llenaba el aire. Naruto estaba casi seguro de que vio energía púrpura emitida por la mujer que sonreía agradablemente mientras miraba a Uzume, que había comenzado a sudar bajo la dulce pero peligrosa sonrisa de la mujer. Gua. Sí, quiero decir, porque este lugar tiene tanto carácter que necesitamos una variedad de tipos, se corrigió Uzume apresuradamente. La sensación de temor se desvaneció del aire y la morena respiró aliviada. Me, lo normal está muy sobrevalorado en mi opinión, dijo Naruto con una sonrisa. Todos lo miraron, pero él solo se encogió de hombros. La gente normal es aburrida, no tiene sentido de la diversión y todos son iguales. Me estremezco al pensar cómo sería este mundo si todos fueran normales. Ahora que lo pienso, ¿puede alguien ser considerado normal? Yo quiero decir, cada uno es diferente entre sí, ¿verdad? Así que el concepto de normal realmente no existe, porque simplemente no hay base para categorizar a alguien como normal. El resto de la gente en la habitación miró al rubio como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Musubi lo miraba con curiosidad mientras se rascaba la nuca confundida, Kagari había levantado una ceja y Uzume simplemente parecía perdida. La única persona que no estaba confundida y barra o consternada era Milla. Estoy de acuerdo contigo, dijo con una risita. Las cosas no serían tan interesantes si no tuviéramos tantas personas diferentes en este mundo. Me alegra ver que alguien me entiende, se rió Naruto. Afortunadamente, nadie pareció notar el toque de amargura que condimentaba su risa. No es que hubiera esperado que lo hicieran. En los largos años de su vida, Naruto había creado cientos de personalidades diferentes para usar cuando le convenía. Podía cambiarlos al azar, mezclando y combinando rasgos de personalidad para satisfacer sus propósitos. Era una habilidad que había adquirido para integrarse en la sociedad, una necesidad teniendo en cuenta lo poblada que estaba la tierra ahora. La cena transcurrió sin incidentes después de que se hicieran las presentaciones iniciales. La conversación fue escasa y errática, con Naruto haciendo a sus nuevos compañeros de casa algunas preguntas básicas sobre sí mismos y respondiéndolas a su vez. ¿Así que eres un viajero del mundo? Preguntó Uzume mientras el rubio les contaba a ella y a los demás un poco sobre sí mismo. Ella parecía ser la más interesada en aprender más sobre él. Aunque Musubi también estaba prestando mucha atención cada vez que el rubio hablaba de sí mismo. Así es. Antes de venir aquí a Tokio, vivía en Estados Unidos, dijo Naruto después de tragar la boca llena de comida. Y antes de eso viví en Europa. Hombre, eso es genial, dijo Uzume con un suspiro. Parecía un poco molesta, aunque podía decir que no era por él sino por otra cosa. Siempre he querido viajar. Estoy seguro de que tendrás la oportunidad de hacerlo eventualmente, le dijo Naruto. Sus palabras hicieron que Uzume sonriera, y al verlo, el rubio no pudo evitar devolverle la sonrisa. Cuando la comida finalmente desapareció y todos comenzaron a sentirse llenos por comer, Miya comenzó a ponerse de pie para poder cuidar los platos. Sin embargo, antes de que pudiera moverse de su posición sentada, Naruto se puso de pie y comenzó a agarrar los platos. Naruto-san, realmente no necesitas hacer esto, le dijo Miya al rubio mientras se disponía a agarrarla de ella. Tienes razón, no lo hago, estuvo de acuerdo Naruto. Sin embargo, preparaste la cena, creo que es correcto que alguien más limpie para que puedas hacer algo que disfrutes más que lavar los platos. Además, me gusta ser útil. Odiaría pagar solo por vivir aquí, pero tener que hacerlo. No hacer nada para ayudar con el mantenimiento de la casa. Miya lo miró durante varios segundos, con una expresión inidentificable en su rostro. Después de varios segundos, cerró los ojos y sonrió. Bueno, cuando lo pones así, Naruto sonrió mientras agarraba su plato y comenzaba a moverse hacia la puerta. Naruto-sama, Musubi también ayudará. Musubi dijo mientras se levantaba y seguía a Naruto a la cocina. Cuando la puerta detrás de ellos se cerró, Kagari se inclinó hacia Miya y susurró. ¿Estás seguro de esto? Dejar que esos dos se queden aquí. Ni siquiera los conoces. Miya miró de la puerta a Kagari antes de sonreír. Puede que no los conozca, pero no creo que realmente importe. Cuando los miro a los dos, puedo ver que se está formando algo maravilloso. Ese hombre, Naruto, hay algo especial en él, más que cualquiera que haya conocido. ¿Alguna vez has conocido? Miró hacia la puerta cuando Naruto y Musubi salieron. ¿Qué ves? Preguntó Kagari, mirando de Miya a la Shikabi y su Sekidei. Una vez más, levantó la mano y comenzó a rascarse el pecho distraídamente. Veo la capacidad de cambiar el destino. Kagari miró a Miya con sorpresa, luego echó un vistazo a la puerta cuando Naruto y Musubi regresaron a la habitación después de lavar los platos. Se sentó y comenzó a hablar con Uzume y Musubi sobre los muchos lugares en los que había estado y Kagari tuvo que admitir que no había nada demasiado malo que pudiera haber sobre el tipo. Naruto parecía un adolescente amigable y común y corriente, aunque se veía mucho más fuerte y bien formado que la mayoría de los adolescentes. Tal vez tengas razón. No parece haber nada malo con él. Y supongo que no tiene mucho sentido que proteste ya que parece que ya te has decidido. Kagari se levantó poco después de decir eso y salió de la habitación. Miya observó a la pareja, Naruto sentado con las piernas cruzadas, usando un brazo como apoyo para mantenerse erguido, mientras que el otro estaba envuelto alrededor de Musubi, que estaba inclinado hacia su costado. Estaban sentados junto a Uzume y el rubio parecía estar contándoles una historia sobre sus viajes, algo sobre cómo un avión en el que viajaba se estrelló frente a la costa de Nueva York debido a un mal funcionamiento del motor y terminaron teniendo que nadar para llegar. La estatua de la libertad para evitar que se congele en el agua. Naruto-san, dijo para llamar su atención. ¿Dónde exactamente están viviendo ustedes dos en este momento? Uh, en realidad no estamos viviendo en ningún lado, admitió Naruto tímidamente. Había alquilado un hotel por dos noches antes de encontrar el letrero de este lugar. Oh, así que tienes que mudarte de inmediato, dijo Miya, luego parpadeó. Espera, ¿dónde están todas tus cosas? Bueno, aparte de esas bolsas que trajimos, no tengo mucho, dijo Naruto, señalando las bolsas que había dejado a un lado de la habitación. Esas bolsas contienen toda nuestra ropa. Aparte de eso, no tenemos mucho de nada. Como viajé tanto, rara vez tenía algo más de lo que ya estaba en mi espalda y el dinero que gané durante mis viajes. Pero Naruto, todo lo que hay en esas bolsas es mi, MMPH, dijo el rubio colocando su mano sobre la boca de Musubi antes de que pudiera terminar la oración. Las otras dos mujeres en la habitación miraron extrañadas a la pareja, pero Naruto las ignoró por el momento. S-H-H-H, susurró Naruto en su oído. Lo sé, pero hay algunas cosas sobre mí que no quiero que nadie sepa todavía. Te mostraré donde guardo todas mis cosas más tarde, pero como realmente no conozco a nadie más aquí, no estoy listo para confiarles esto. ¿De acuerdo? Oig, la voz de Musubi salió apagada. Lo siento. Naruto sonrió y besó su mejilla para que el Sekirei supiera que no estaba enojado ni nada. Esto tuvo el efecto de hacer que Uzume sonriera. Ustedes dos parecen terriblemente unidos. Por supuesto que somos. Musubi dijo con orgullo. Él es mi ceniza, MMPH MPH BLRRPH. Ella quiere decir que soy su novio, dijo Naruto con una risa que sonaba inquietante similar a las que su Sensei Hiraiya solía dar cuando se encontraba en un burdel rodeado de hermosas mujeres con la intención de robar su dinero. Uzume lo miró de manera extraña antes de encogerse de hombros y decir que solo él era raro como todos los demás en la casa. Miya, por otro lado, tenía una sonrisa en su rostro, como si encontrara divertido el acto de sus nuevos inquilinos. Recuerda, susurró Naruto al oído de Musubi. Se supone que no debemos contarle a nadie sobre el plan Sekirei, y aunque en realidad no me importa lo que ese hombre quiera, no sé lo suficiente sobre mí como para arriesgarme a que me persigan. Cierto, lo siento, dijo Musubi disculpándose. Miró hacia la mesa con una ligera depresión, y Naruto no pudo evitar hacer una mueca. ¿Por qué se sentía tan culpable por regañar a esta chica? No te preocupes por eso, dijo Naruto mientras quitaba la mano de su boca y la colocaba en la de ella. Musubi miró sus manos entrelazadas, luego volvió a mirar a Naruto, parpadeando un par de veces antes de sonreír y apretar su mano. Por lo menos, era fácil de complacer y distraer. Bueno, ya que ustedes dos necesitan mudarse de inmediato, me temo que no podré limpiar la habitación por ustedes, dijo Miya con una expresión de disculpa. Naruto la miró y sonrió. No te preocupes por eso, de todos modos no me gustaría que te metieras en tantos problemas solo por nosotros. Limpiaré la habitación esta noche, no es como si tuviera muchas otras cosas que puedo hacer ahora. Y el sueño está sobrevalorado. De todos modos. Miya se rió de su entusiasmo. Muy bien, ¿por qué no te muestro tu habitación ahora? Eso sería bueno, dijo Naruto, poniéndose de pie como lo hizo Miya. Justo cuando Musubi se puso de pie, recordó algo importante y presionó la parte inferior de su puño en su mano. Me acabo de acordar. Dijo, lo suficientemente alto como para llamar la atención de todos en la habitación. Sin embargo, la morena los ignoró mientras miraba a Naruto. Así que ahora que hemos encontrado un lugar para vivir, ¿puedes decirme cómo es el sexo como prometiste? La habitación quedó en silencio mientras la mirada de todos se movía de Musubi a Naruto. El rubio se congeló cuando se encontró a sí mismo en el centro de atención de sus nuevos y divertidos compañeros de casa. Miya había dicho lo que Naruto se daría cuenta más tarde que era su eslogan, y Uzume, después de quedarse boquía abierta durante varios segundos ante la audacia de la otra morena de hacer esa pregunta en público, obtuvo una gran sonrisa en su rostro. Incluso Kagari parecía tener algún tipo de retorcido placer al verlo incómodo. Ve bueno, el rostro de Naruto adquirió un tono rojo mientras se preguntaba cómo saldría de esta situación. Honestamente había esperado que ella se hubiera olvidado de esa promesa, porque en realidad, contarle a una mujer adulta sobre sexo no solo era incómodo, sino extremadamente vergonzoso. ¿Qué es esto, no sabes lo que es el sexo? Preguntó Uzume, con una mirada astuta en su rostro. No, no lo hago, dijo Musubi, sacudiendo la cabeza. ¿Es algo malo? Naruto-sama dijo que era una forma de mostrar afecto, pero estábamos presionados a tiempo para que no me dijera nada más que eso. Uzume miró de Naruto a Musubi antes de sonreír. Bueno, el sexo es, disculpe, dijo Miya con una sonrisa mientras la sensación de muerte flotaba en el aire nuevamente. Naruto no podía estar seguro de si era solo él, pero parecía que volutas de energía púrpura se escapaban del ser de la mujer. Pero sabes que no apruebo un comportamiento tan inapropiado y explícito. Eso incluye hablar de cosas que también son inapropiadas y explícitas. Uzume palideció mientras se alejaba de la aterradora mujer. R-correcto. El aura de pavor se desvaneció y Miya miró a Naruto mientras sudaba y Musubi confundido con una sonrisa. Ahora, ¿por qué no les muestro a ustedes dos su habitación? Shoksa aquí es donde te alojarás, dijo Miya. Ella movió su brazo izquierdo alrededor, como para abarcar la totalidad de la habitación en la que se encontraba. Naruto sonrió mientras dejaba las bolsas en el suelo y miraba a su alrededor. La habitación no estaba realmente tan sucia, solo un poco de polvo que se acumuló durante el día. Era una habitación bastante sencilla, con suelo de tatami verde, paredes de papel blanco, un armario con puerta de madera y dos ventanas. Era simple pero agradable. Gracias, dijo, girándose hacia Miya e inclinándose. Aprecio todo lo que has hecho por Musubi-chan y por mí. Miya se rió detrás de su mano. No hay necesidad de agradecerme. Estuve más que feliz de instalarlos, y será bueno tener más compañía por aquí. De todos modos, los dejaré solos mientras se acomodan. Una vez que hayan terminado, baja las escaleras y te prepararé un poco de té. Bien, gracias, dijo Naruto mientras Musubi agregaba su propio agradecimiento exuberante. Miya se rió un poco más antes de salir de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el rubio esperó hasta que escuchó sus pasos desaparecer, luego se giró hacia su compañero Sekidei. Musubi, lo que estás a punto de ver aquí es algo que no le he mostrado a nadie más en mucho tiempo. Confío en que no le cuentes a nadie más lo que ves aquí. ¿Entiendes? Musubi vio cuán serio era su Asikabi sobre esto, y con eso en mente sabía que lo que estaba a punto de mostrarle era grande. Realmente no había elección en su mente sobre qué hacer. Por supuesto, Naruto-sama, nunca le revelaré tu secreto a nadie. Gracias, suspiró Naruto mientras sostenía sus manos en un sello de una sola mano, confundiendo mucho a Musubi, preguntándose por qué estaba haciendo una señal de mano tan extraña. Al menos hasta que vio lo que sucedió a continuación, entonces se sorprendió. Kagebunshin no Jutsu, hubo una bocanada de humo y cuando se disipó, varios Naruto estaban parados en la habitación en lugar de uno. Casi como uno comenzó a moverse, algunos de ellos pasaron por más sellos manuales y en realidad se transformaron en glúmeros y otras utilidades de limpieza. Mientras tanto los que no se transformaron comenzaron a limpiar. Naruto-sama. ¿Qué es esto? ¿Eres un MMPHMMM? Por favor, cállate, dijo Naruto en voz baja mientras le tapaba la boca con la mano. Con suerte, nadie la escuchó gritar, o al menos pensaría que se había tropezado porque no quería explicárselo a sus compañeros de casa. Al menos no todavía, no hasta que estuviera seguro de que podía confiar en ellos. Si alguien te escucha causando una gran conmoción, puede venir aquí para investigar. Él la miró fijamente. Te diré todo lo que necesitas saber, lo prometo. Musubi asintió rápidamente y Naruto le quitó la mano de la boca. Musubi observó como Naruto se arrodillaba y desenrollaba un pergamino, su mente era un torbellino de preguntas. No entiendo cómo puede estar haciendo esto. El profesor siempre decía que los humanos no tienen poderes especiales como los de Sekidei. Sin embargo, sé que Naruto-sama es humano porque es mi Asikabi, entonces, ¿cómo? ¿Cómo tiene este poder? Ahora Musubi no era exactamente la herramienta más inteligente en el cobertizo, ni el kunai más afilado de un conjunto. Pero incluso ella podía decir que lo que Naruto estaba haciendo no era normal para un humano, o incluso para un Sekidei. Ni siquiera había oído hablar de un Sekidei que pudiera hacer copias físicas de sí mismo y que dichos clones se transformaran en objetos de limpieza. No pudo evitar preguntarse a sí misma. ¿Quién era Uzumaki Naruto? Naruto terminó de desenrollar el pergamino y Musubi pudo ver que tenía kanji, aunque se veían ligeramente diferentes a los que le habían enseñado a leer cuando estaba en el laboratorio. Presionó sus manos contra él y como cuando el rubio creó esos clones, ella pudo sentir el pequeño drenaje del poder del rubio, que hasta ahora había pensado que estaba allí exclusivamente para que ella lo usara como un impulso de poder cuando se besaran. Aparentemente ese no fue el caso, o al menos no el caso de Naruto. Me pregunto, ¿pueden otros Asikabi hacer esto? ¿O es algo que solo Naruto-sama puede hacer? Musubi se preguntó mientras observaba cómo el pergamino emitía una botaneada de humo cuando varios artículos aparecían dentro del pergamino, varios pares de ropa diferentes que obviamente eran para Naruto, un colchón grande y suave con una manta roja que tenía un zorro de nueve colas. Un libro grande y gastado, y un marco de fotos. Mientras los clones terminaban de limpiar, expulsando otra botaneada de humo cuando terminaron, el verdadero Naruto comenzó a colocar el colchón. Mirando a su alrededor, Musubi notó que su ropa estaba tirada en el suelo y las bolsas con su ropa a un lado. Sonriendo, decidió ayudar a Naruto y se acercó a las bolsas, las recogió y caminó hacia el armario. Deslizando la puerta para abrirla, entró y comenzó a colgar su ropa, tarareando una melodía para sí misma. Cuando terminó, la morena Sekire y agarró la ropa de Naruto e hizo lo mismo con la suya. Para cuando terminó, todos los clones se habían disipado y el Naruto original había terminado de preparar la cama. El shinobi rubio la miró y sonrió mientras palmeaba el lugar a su lado en la cama. Ven aquí y te diré lo que quieres saber, dijo. Musubi sonrió mientras saltaba hacia él y se sentaba. Por un nuevo hábito creciente y el deseo de un contacto íntimo, el rubio marcado con patillas agarró la mano de su Sekire y comenzó a jugar ociosamente con sus dedos. Mi gente era un grupo muy especial de individuos selectos llamados shinobi, comenzó Naruto. Los shinobi, más conocidos como ninjas en la actualidad, eran personas a las que se les enseñó cómo aprovechar la energía del cuerpo humano. ¿Energía, del cuerpo humano? Dijo Musubi, parpadeando varias veces mientras se preguntaba a qué se refería. Ni siquiera sabía que los humanos tienen energía. Pueden todos usarla como tú. No, Naruto negó con la cabeza. Si bien todos los humanos tienen esta energía, la capacidad de usarla se perdió hace mucho tiempo para todos excepto para mí. Hoy en día, los humanos solo tienen lo suficiente para mantenerse con vida. El nombre de esta fuente de energía se llama chakra, que se compone de un combinación de la energía física del cuerpo que se puede encontrar en cada célula, y la energía espiritual que se obtuvo a través de la experiencia y el aprendizaje de cosas nuevas. Al utilizar un conjunto de sellos manuales basados en los 12 animales del zodíaco, el chakra se puede canalizar a través de los sellos para crear técnicas poderosas, respondió Naruto a su pregunta. Entonces esas copias que hiciste fueron una de esas técnicas. Musubi dijo en un momento de intuición. Sí, esa técnica en particular fue el Kagebunshin no Jutsu, que divide uniformemente mi chakra entre todos los clones que hago y yo. Sin embargo, hay muchas otras técnicas, algunas de ellas mucho más poderosas que esa. Entonces, tu gente debe ser guerreros realmente fuertes, dijo Musubi. Lo estaban, dijo Naruto con una sonrisa triste. Musubi le dio una hermosa sonrisa. Realmente me gustaría conocerlos. No puedes, le dijo el rubio, haciendo que Musubi lo mirara confundido. Sacudió la cabeza y dijo. Soy el último shinobi que queda en este mundo. El resto de mi especie murió hace mucho tiempo. Oh, no. Musubi colocó una mano sobre su boca. Mirando la cara deprimida de la rubia, no pudo evitar sentirse avergonzada de sí misma. ¿Cómo podía decir algo tan cruelmente? Naruto-sama, lo siento mucho. Está bien, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Murieron hace mucho tiempo. Sin embargo, mientras yo esté viva, llevaré sus sueños, y de alguna manera ellos todavía viven a través de mí. Realmente los extraño, pero no me dejaré sentir mal por algo. Eso sucedió hace tanto tiempo. Tengo que seguir viviendo mi vida lo mejor que pueda. Por ellos, si no por mí mismo. Musubi sonrió mientras miraba al rubio. Era tan fuerte, mucho más fuerte de lo que había pensado que podría ser. Se llevó la mano a la cara y la sostuvo entre las suyas. Cerrando los ojos, dijo. Realmente soy muy afortunada de tenerte como mi Asikabi. Ya sabía que eras considerado y amable, pero pensar que eres tan fuerte. Abrió los ojos y sonrió mientras presionaba sus labios contra su mano. Naruto-sama, estoy tan feliz de ser tu Sekidei. Esta chica, pensó Naruto mientras miraba sorprendido a la joven. Desde que la conocí, siento que estoy de vuelta en el lugar al que pertenezco, como si hubiera vuelto a casa. Ella simplemente parece evocar todas estas emociones en mí de forma natural. Se ha vuelto, preciosa para mí, la primera persona preciosa que he tenido en más de dos mil años, ha pasado tanto tiempo desde que tuve a alguien a quien amar que he olvidado lo que se siente. Estaba sinceramente sorprendido por la sensación. No sólo porque lo estaba sintiendo, sino también porque sólo había tomado unos días antes de que se apoderara de él. En menos de dos días esta mujer se había vuelto importante para él, una persona preciosa, una de las primeras que había tenido en mucho tiempo. Dios, debe haber algo mal con él si se estaba apegando tanto a otra persona tan fácilmente. Ni siquiera estaba seguro de si podía achacarlo a su falta de contacto humano o al vínculo que había formado con ella. Había algo en Musubi que lo hacía sentir esta extraña sensación de nostalgia y pertenencia que no había sentido con nadie más desde la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Era esto similar a su propia habilidad. Naruto recordó que la gente a menudo le decía que tenía la capacidad de cambiar los corazones de los demás, de hacer que creyeran en él. Recordó que Tsunade estaba diciendo que hacía que la gente quisiera creer en él, sentir que si ponían sus esperanzas, sus confianzas y sus sueños en él, nunca se equivocarían. Detuvo sus pensamientos allí, en esos recuerdos felices. De esa manera no recordaría los tiempos oscuros que vinieron después. No recordaría cómo les falló. ¿Naruto-sama? La voz de Musubi sacó a Naruto de su trance. Él miró hacia arriba para ver su expresión preocupada. ¿Estás bien? ¿Estás llorando? Naruto olió un poco mientras se limpiaba los ojos. Miró sus dedos, notando las gotas de agua en ellos. ¿Realmente se había puesto tan emocional que había empezado a llorar? Aparentemente sí. Limpiándose los ojos un poco más, se dio cuenta de que había más humedad en ellos, pequeños rastros de agua que corrían por su rostro. Supongo que lo soy, dijo, parpadeando de nuevo cuando Musubi comenzó a secarse las lágrimas de las mejillas. Él tomó su mano en la suya, sus movimientos tan rápidos que la sobresaltaron. ¿Naruto-sama? Ella preguntó. Gracias, susurró Naruto, besando su palma. Soltó su mano y la colocó sobre su hombro. Se deslizó más cerca de ella hasta que su cuerpo tocó el de ella, la rodeó con un brazo y la atrajo hacia él. El rubio le dio un beso en los labios, cerrando los ojos mientras las alas se extendían sobre la espalda de Musubi y se plegaban para ajustarse al techo. Musubi no dudó en devolverle el beso, aplicando más presión a sus labios conectados. Abrió la boca y dejó que su lengua se moviera hacia la de él, que se había abierto como si sintiera su intención. Sus lenguas chocaron, luchando por el dominio y Musubi disfrutó de cómo se sentía, la sensación de placer que le daba la rubia, los efectos que tenía en su cuerpo y la forma en que sus emociones por el hombre que estaba besando pasaron de un mar en calma a una furia. Tormenta de deseo. Ella disfrutó todo. Solo se detuvieron cuando la necesidad de aire se convirtió en una necesidad. Los dos se miraron durante varios largos segundos, antes de que Naruto esbozara una sonrisa y Musubi sonriera. Ambos se echaron a reír, aunque no parecía haber ninguna razón para ello, aparte de la felicidad que ambos sentían cuando estaban juntos. Probablemente deberíamos bajar las escaleras ahora, dijo Naruto. Oh, cierto. Miyasan dijo algo sobre el té. Exclamó Musubi. Bueno, vamos, Naruto se puso de pie, agarró la mano de Musubi y la ayudó a levantarse también. Vámonos. Sí, Naruto-sama. Shox dentro de una pequeña habitación llena hasta los topes de computadoras y aparatos electrónicos, una figura desconocida cuyo rostro permanecía oculto debido al hecho de que la única iluminación en la habitación provenía del equipo miraba fijamente la imagen de Naruto y Musubi. Lo único que se podía ver de esta persona era su contorno general, que era el de una mujer, y el brillo de los anteojos en su rostro. Todas las computadoras alrededor de esta figura contenían imágenes de Naruto y Musubi, y cualquier información que esta persona hubiera podido obtener sobre él. Así que la Sekirei número 88 y su Asikabi ahora viven en Izumo-in, dijo la figura con voz femenina. Es una lástima que se hayan mudado de inmediato, ahora tendré que esperar hasta que se vayan para poner micrófonos en su habitación. Aún así, ahora que él está aquí, tengo la sensación de que las cosas van a ser interesantes. Ufu-fu-fu-fu. Capítulo 2 El Sekirei roto shocks a la mañana siguiente, Musubi se despertó en el gran colchón de aire en la habitación de ella y Naruto. Al menos cuando se pone en perspectiva el hecho de que ella estaba al menos en el colchón de aire y no en el suelo. En verdad, sería más exacto decir que solo estaba la mitad sobre el colchón, mientras que el resto estaba encima de Naruto. Estaba presionada firmemente contra su Asikabi, su cabeza apoyada en su pecho, sus senos presionados contra su torso. Uno de sus brazos estaba cruzado sobre su pecho, su mano descansaba en el centro de su pecho, y una de sus piernas estaba relajadamente estirada sobre la suya. Cerró los ojos y se tomó un momento para disfrutar de las sensaciones relativamente nuevas que trajo Naruto. Su corazón latía constantemente contra su oído, un bombeo rítmico que la hacía sentir tranquila y en paz con el mundo que la rodeaba. Nunca en toda su vida se había atrevido a soñar que estar con su Asikabi pudiera evocar sentimientos tan poderosos en ella. Sabía, por supuesto, que su Asikabi era la única persona a la que terminaría amando con todo su corazón, pero incluso ella no sabía hasta qué punto se extendería ese amor. Una parte de ella no pudo evitar preguntarse si esto era algo que todos los Sekirei sentían cuando estaban con su Asikabi. ¿Era esto algo exclusivo de Naruto? ¿O eran comunes este tipo de sentimientos? Era una pregunta sin respuesta, y Musubi, que nunca se preocupó mucho por esas cosas, olvidó todos sus pensamientos anteriores a favor de disfrutar de la presencia de Naruto. El calor que emitía Naruto también era algo para ser apreciado. Su cuerpo estaba produciendo un calor natural que superaba cualquiera de los dispositivos de calefacción que había usado antes mientras vivía en el laboratorio de Envi. Se sentía como si su alma la estuviera calentando con su amor. Y aunque acababa de conocerlo, Musubi de alguna manera sabía que este calor era sólo algo de Naruto que no tenía nada que ver con su vínculo. Era sólo una persona cálida, el calor que emitía era un reflejo de su alma. Fue cuando estaba bajando del subidón natural causado por la presencia de Naruto que Musubi notó algo más que se había perdido durante su disfrute, la mano que acariciaba su cabello, los dedos tocando su cuero cabelludo que la hicieron suspirar de satisfacción. Se acurrucó más profundamente en el cálido cuerpo del rubio, una vez más pensando en lo afortunada que era de tener al hombre acostado a su lado como su asikabi. Finalmente despierto, ¿Musubi-chan? Preguntó Naruto, su voz causando un estruendo en su pecho que reverberó a través de Musubi también. A pesar de que su voz era más suave de lo que la había escuchado ayer, no había ni una pizca de somnolencia en su voz. Probablemente tenía que ver con el hecho de que Naruto ya había estado despierto durante al menos una hora. Había estado pensando en sustituirse por una almohada o un clon, pero descubrió que cuanto más pensaba en hacerlo, menos quería dejar el cálido abrazo en el que se había despertado. Musubi levantó la vista para ver los ojos azules de Naruto en ella. Sonriendo, saludó a la rubia con una voz que tenía un poco de sueño, haciéndole saber a su asikabi que aún no estaba del todo despierta. Naruto-sama, buenos días, bostezó al final, estirando la palabra mañana mientras aspiraba una botanada de aire. Buenos días a ti también, respondió el rubio con voz divertida. Su mano dejó de acariciar cuando el luchador moreno parpadeó aturdido. ¿Tuviste una buena noche de sueño? Por supuesto que sí, dijo Musubi con lo que Naruto estaba comenzando a darse cuenta de que era su sonrisa característica. Apoyó la cabeza contra el pecho del rubio y de nuevo cerró los ojos, emitiendo un suspiro de tal contenido que ni los tontos ni los ignorantes podrían confundirlo. Estaba durmiendo contigo, Naruto-sama. Me gusta esto, estar contigo de esta manera. ¿Una experiencia novedosa entonces? Preguntó Naruto, su tono de voz haciéndole saber que estaba divertido. Había un toque de algo más en su tono, que Musubi pasó por alto por completo. Era un tono que les permitiría a los que sabían darse cuenta de que, a pesar de toda la experiencia de Naruto con las mujeres, su situación actual era tan nueva para él como lo era para Musubi. A pesar de todo su conocimiento, cuando se trataba de complacer al sexo opuesto, a pesar de toda su experiencia en seducir mujeres, Naruto en realidad nunca se había quedado con dichas mujeres después de que se hizo el acto. Esta fue la primera vez que se acostó con una mujer y no se fue en medio de la noche. Esta fue también la primera vez que se acostó con una mujer y no tuvo sexo con ella. De hecho, una experiencia novedosa. Musubi realmente no sabía qué significaba novedad, pero pareció darse cuenta de que debía significar algo bueno. M-M-H-M-M, murmuró mientras continuaba acostada allí. Esta fue la primera vez que dormimos juntos, Naruto-sama. Así es, estuvo de acuerdo Naruto. A pesar de sí mismo, no pudo evitar sentirse un poco divertido con Musubi, la chica obtenía cantidades extremas de placer en las cosas más mundanas. No es que eso fuera algo malo. Era parte de su encanto. Y aunque me gustaría quedarme aquí contigo, tenemos que empezar el día. Mou, quería estar contigo un poco más, se quejó Musubi. Miró a Naruto mientras sus ojos se volvían grandes y llorosos. El hecho de que lo estuviera usando de manera tan experta para romper la determinación del rubio tenía que hacer porque uno se preguntara si realmente sabía lo que estaba haciendo y si era mucho más astuta de lo que actuaba. O si ella era simplemente ingenua y estaba actuando con una inocencia inofensiva. Cualquiera que sea el caso, la determinación de Naruto se derrumbó como de costumbre bajo esa mirada. Bueno, yo, supongo que podemos quedarnos aquí unos minutos más. Pero tenemos más compras que hacer hoy. ¿Hacemos? Musubi miró a su alrededor en la habitación vacía. Sin notar nada fuera de lugar. ¿Qué necesitamos? El sudor de Naruto cayó ante la pregunta que la mayoría de la gente asumiría como obvia. Por otra parte, ¿no le había dicho esta chica que esencialmente había crecido en un laboratorio? Tal vez ella realmente no sabía por qué necesitaban ir de compras hoy. Ahora que tenemos un lugar para vivir, vamos a salir y comprar algunas comodidades. Mirando hacia atrás, el musubi rubio parpadeó. ¿Comodidades de las criaturas? Shoksa. Mira este sofá, Naruto-sama. Es tan cómodo. Musubi gritó emocionada desde donde estaba sentada en el sofá. Ella y Naruto se habían ido temprano después del desayuno para ir a comprar más accesorios para hacer su habitación más cómoda. Fue muy divertido en lo que a ella respectaba, aunque para ella cualquier cosa era divertida mientras estuviera con su asikabi. Hasta el momento habían ido a varias tiendas y habían mirado las cosas que sentían que podrían necesitar en su habitación. Naruto le había dicho que las comodidades de las criaturas eran simplemente elementos como muebles, plantas, carteles y cualquier otra cantidad de cosas que colocarían dentro de su habitación para hacerla más habitable. Llamó al acto dar a la habitación más carácter. También le había explicado qué significaba carácter cuando ella le preguntó sobre eso. Naruto negó con la cabeza con una sonrisa tranquila en su rostro. Moviéndose hacia el sofá de dos plazas, se sentó en él con ella, aunque sólo fuera para complacer a la joven que actuaba más como una niña. Casi tan pronto como se sentó, su cuerpo se hundió en la lujosa cubierta. Es bastante agradable, estuvo de acuerdo. ¿Quieres que consigamos esto? Podemos. Preguntó Musubi, sus ojos se veían muy abiertos mientras sostenía que él juntaba sus manos frente a su cara. ¿Podemos realmente? Si lo quieres, dijo Naruto. La sonrisa que había estado plasmada en su rostro desde que se fueron se volvió astuta. Aunque tenga en cuenta que sólo tenemos alrededor de 25 pies cuadrados de espacio disponible para nosotros. Tal vez sería mejor si tuviéramos este asiento en mente pero siguiéramos comprando antes de decidirnos. Es posible que encuentre algo más que sirva para lo mismo. Función que más te guste. Ok. Musubi dijo sin tener ningún problema con eso. Incluso para sus pensamientos infantiles las palabras del rubio tenían sentido. La pareja continuó caminando por la tienda con Musubi probando cada silla sofá y mueble para sentarse que encontraron. Afortunadamente ella conocía la diferencia entre un sofá y una cómoda y por lo tanto él no tenía que preocuparse de que intentara sentarse en algo que simplemente no estaba hecho para sentarse. Sin embargo entretuvo la imagen de ella haciendo eso y fue bastante divertido por decirlo menos. Musubi le había preguntado de que se reía. A lo largo de toda la experiencia Naruto encontró más sentimientos extraños que él mismo no sabía que poseía. Toda esta situación era una en la que nunca había estado antes. No solo las compras de artículos para el hogar con una mujer con la que ahora vivía sino las compras en general. Por extraño que parezca Naruto nunca había comprado cosas como muebles y electrodomésticos. Cuando era más joven y acababa de mudarse a su primer apartamento que le habían dado al salir del orfanato Sarutobi había sido quien había hecho todas las compras por él. Naruto había vivido en ese apartamento por el resto de su tiempo en Konoha hasta que Nagato lo convirtió en un gran cráter y en ese momento no podía ir de compras de todos modos ya que su apartamento y todas sus tiendas habían sido destruidos. Al final se había reducido a una simple pregunta para la que la respuesta era obvia. ¿Por qué molestarse en comprar electrodomésticos como un sofá y muebles cuando no iba a vivir en ningún lugar durante más de uno o dos años? Dejando a un lado el viaje por el camino de la memoria, el viaje de compras, contrariamente a lo que algunas personas podrían haber pensado, resultó ser no sólo un momento lleno de acontecimientos, sino también muy divertido. Musubi, bendita sea su alma, puso tanto entusiasmo en todo lo que hizo que Naruto no pudo evitar sonreír y reír junto con ella mientras se divertía. La chica realmente era un soplo de aire fresco para alguien como él, cuyos ojos se habían cansado del mundo y todo lo que hay en él. Incluso habiéndose conocido recientemente, Musubi ya había traído más emociones positivas a su vida que cualquier cosa que hubiera visto, hecho o conocido en los últimos miles de años. La excursión de compras en sí duró alrededor de dos horas en total. Al final, terminaron comprando un sofá de dos plazas de una marca diferente que la morena de pelo corto se quire y decidió que le gustaba más. Sin embargo, eso no fue lo único que compraron, ya que Naruto terminó comprando un escritorio pequeño pero de alta calidad con varios cajones a cada lado para archivos, un tablero ranurado sobre el suelo en la parte inferior donde iría una computadora deslizable hacia afuera, mesa de teclado y un lugar donde podría colocar una impresora si quisiera, todo pintado en un color negro brillante. Junto con eso, compró una cómoda silla de cuero con ruedas para computadora para acompañar al escritorio. Planeaba comprar la computadora más tarde. A cambio, dejó que Musubi eligiera el resto de los electrodomésticos que tendrían en su habitación. Estaba extasiada y terminó comprando varias lámparas, lámparas de pie tipo antorcha con cuello de cisne de acero cepillado, un par de macetas con plantas falsas, cortinas azul claro para las ventanas y un cajón de la cómoda hecho de una exótica madera oscura con un acabado barnizado. Para cuando la pareja terminó de comprar, debió haber sido un espectáculo extraño. Naruto estaba cargando el sofá de dos plazas sobre su cabeza, usando solo una mano. Encima estaba la silla de la computadora y debajo de su otro brazo estaba la caja que contenía el escritorio. Musubi por otro lado cargaba la mesa sobre su cabeza, encima de ella estaba la caja con el cajón y las plantas y tenía las lámparas debajo del brazo que no estaba usando para sostener la mesa. Naruto notó las miradas de sorpresa e incredulidad que estaban recibiendo y suspiró, agradecido de que al menos el escritorio y el cajón estuvieran desechos en sus cajas. La dimensión añadida no solo haría que todos los artículos que compraran fueran infinitamente más difíciles de transportar, sino que habría llamado aún más la atención que ahora. Demasiado para pasar desapercibido, pensó para sí mismo. Miró a Musubi y sonrió. Aún así, parece que no puedo encontrarlo en mí mismo para quejarme de verdad. Musubi ni siquiera notó las miradas que recibieron mientras caminaban de regreso a casa o si lo hizo y simplemente no entendió. Este último caso era más probable porque sus ojos vagaban por la ciudad como si fuera la primera vez que la veían. Mientras sus ojos continuaban moviéndose, aterrizaron en la ventana de vidrio con una exhibición en el frente de la tienda. Para ser más específicos, aterrizaron en el televisor que anunciaban en la ventana delantera. Ah. Un televisor, dijo, deteniéndose frente a la pantalla para mirar la televisión de pantalla plana. Si no hubiera estado cargando varios cientos de libras de muebles, lo más probable es que hubiera presionado su rostro contra el vidrio como un niño mirando una tienda de dulces. Naruto también se detuvo cuando notó que Musubi ya no lo seguía. Mirando hacia atrás, vio que ella estaba mirando la televisión, que podía escuchar que daba más noticias sobre el crecimiento de plantas antinaturales en el jardín botánico. Él se rió entre dientes mientras caminaba hacia ella, supongo que te gusta ver la televisión. Sí, dijo Musubi con entusiasmo, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo de manera exagerada. Parecía muy cómico, y Naruto había comenzado a reír antes de lograr convertirlo en dos. La luchadora morena lo miró, inclinando la cabeza hacia un lado con curiosidad, como si se estuviera preguntando si su tos se debía a que estaba enfermo o a alguna otra razón. Al final, se encogió de hombros y continuó con su línea de pensamiento anterior. Me encanta ver la televisión, puedo enterarme de todas las cosas que suceden en el mundo exterior gracias a ella. ¿Mundo exterior? Dijo Naruto en un tono interrogante. La forma en que ella dijo eso, con tanta naturalidad, lo molestó. Las palabras en sí mismas sonaban algo ominosas, eran el tipo de palabras que esperaría que un prisionero usara para describir el mundo más allá de su celda. Por alguna razón, el término pájaro enjaulado vino a su mente, pero desterró el pensamiento antes de que pudiera afianzarse, y en su lugar centró su atención en su sekirei. ¿Qué tan apropiado fue que la palabra sekirei fuera japonesa para un tipo de ave llamada Waptail? Me refiero al mundo en el que vives, dijo ella, sus ojos moviéndose de la televisión a él. Ella sonrió con esa sonrisa que sólo ella podía hacer. Por alguna razón, Naruto estaba nervioso en este momento, en lugar de calmarlo como lo hacía normalmente. Nacimos en una isla donde nos adaptaron. El cuerpo de Naruto se puso rígido. Cuando Musubi usó el término ajustado, su mente no pudo evitar evocar la imagen de la joven frente a él, atada a una mesa mientras personas sin rostro en batas de laboratorio experimentaban con ella. Le habría echado la culpa a jugar demasiados videojuegos y ver demasiada televisión, pero estaba demasiado ocupado lidiando con la ira candente que surgía a través de su cuerpo al pensar en alguien ajustando a Musubi. Afortunadamente, Naruto tenía mucha experiencia cuando se trataba de enmascarar sus emociones y, por lo tanto, logró mantener el enojo fuera de su voz cuando preguntó, ¿qué quieres decir exactamente con ajustado? Los Sekireis recién nacidos no pueden adaptarse al mundo exterior y no pueden controlar sus poderes, explicó Musubi en un tono práctico. Casi sonaba como si estuviera dando un sermón, un pensamiento que en realidad obligó a alejar la ira de Naruto mientras soltaba un pequeño resoplido de diversión. Se alegró de que Musubi no lo hubiera escuchado mientras ella continuaba hablando. Un ejemplo sería cada vez que nos abrazábamos. Si no pudiera controlarme, ya te habrías convertido en un panqueque. El rubio se relajó un poco, aunque la idea de que alguien se ajustará como lo llamaba Musubi, otra persona lo enfermaba, su explicación había ayudado mucho a calmar sus nervios. Todavía no le gustaba la idea, pero le parecía que los ajustes del Sekirei eran necesarios para permitirles encajar en la sociedad humana. Si bien los humanos de su tiempo podrían haber sido capaces de lidiar con un Sekirei no adaptado, los de esta época eran notoriamente débiles. No tenía dudas de que un Musubi no adaptado realmente habría convertido cualquier barra humana en un panqueque si ella los abrazara. Entonces su mente recordó su última declaración y soltó un resoplido de diversión. Soy mucho más fuerte de lo que parezco, Musubi-chan. Lo sabes. En énfasis, arrojó el sofá de dos plazas unos centímetros por encima de su mano y lo atrapó de nuevo con facilidad para enfatizar ese hecho. Le guiñó un ojo a la chica y dijo, creo que podría haber resistido bien tus abrazos incluso si no pudieras controlar tus poderes. Musubi se rió un poco. Bueno, tal vez podrías haberlo hecho, pero la mayoría de las personas no podrían sobrevivir a un abrazo dado por mí si no pudiera controlar mi poder. Entonces, ¿dónde está esa isla de la que hablas? Preguntó Naruto bastante inocuamente. Una parte de su mente ya estaba haciendo planes para infiltrarse en la isla para poder aprender tanto como fuera posible sobre Sekirais. En este momento, solo sabía lo básico, y aunque eso estaba bien por ahora, si quería planificar sus acciones adecuadamente, necesitaría saber más sobre en qué se había metido. Es una isla llamada Kamigura, y es un secreto de mi. Ni siquiera está en el mapa. Sus ojos se abrieron y se habría puesto una mano en la boca si no fuera por el hecho de que estaba cargando varios cientos de libras en muebles, ups. Se suponía que no debía decir nada sobre eso. Entonces, básicamente, nadie más que los altos mandos saben dónde está esta isla, dijo Naruto con un suspiro. Ahí estaban sus planes de infiltrarse en la isla para aprender más sobre Sekirei y este plan Sekirei del que había hablado el jefe del NBI. Puso el pensamiento en el fondo de su mente, almacenándolo para un momento posterior en caso de que el conocimiento volviera a ser relevante. Para distraerse de sus pensamientos, Naruto volvió a mirar la televisión y sonrió, así que quieres comprar esta televisión también? Los ojos de Musubi se abrieron de par en par mientras chillaba de alegría. Ah, ¿de verdad puedo? Por supuesto, pero tú llevarás ese. Yata. Shocks llegaron al Izumo y unas dos horas después. Deteniéndose en la puerta principal, Naruto levantó su mano libre y la llamó exactamente tres veces. Esperó a que Miya o uno de los otros residentes abriera la puerta, escuchando como Musubi se arrastraba impacientemente detrás. Te tengo, asentía Uzume mientras caminaba hacia atrás frente a la pareja, con las manos entrelazadas a la espalda. Luego parpadeó, así que espera, ¿eso significa que ustedes dos se acaban de conocer? ¿Y ya se están murando juntos? La mirada de la tetona morena se volvió astuta cuando una sonrisa apareció en su rostro. Maldita sea hermano, trabajas rápido. ¿Qué puedo decir? Habló Naruto en un tono pomposo. Era una lástima que llevara tanta porquería o habría podido pretender quitarse el polvo del hombro. Cuando lo tienes, lo tienes. Uzume miró boquía abierta a Naruto por un segundo, mientras Musubi miraba a los dos con confusión. Un segundo después, la chica que vestía la estrella se echó a reír, sus manos salieron de detrás de su espalda y se enroscaron alrededor de su estómago mientras reía. Ciertamente no te falta confianza, ¿verdad? ¿Debería serlo? Preguntó Naruto, levantando una sola ceja a la chica. Para nada, le aseguró Uzume, sacando una mano de su estómago para agitarla sobre su rostro como si intentara espantar una mosca. Es solo, wow, quiero decir, realmente no esperaba eso. Comenzó a recuperar sus funciones motoras primarias y se enderezó, ofreciéndole al rubio otra sonrisa. Sabes, creo que me estás empezando a gustar. Bueno, Naruto puso los ojos en blanco. Me alegra saber lo que sientes por mí. Realmente me alegra el corazón escucharte decir esas cosas. La sonrisa de Uzume se amplió mientras asentía con la cabeza una vez. Como deberías, no todos los días alguien se encuentra a mi favor. Naruto ahogó una risita antes de decidir cambiar de tema. No te vi para desayunar esta mañana. ¿Saliste tarde anoche otra vez? Ah, ah, sí, lo estaba, Uzume se frotó la parte posterior de la cabeza y se rió a carcajadas. Naruto frunció el ceño, tanto la sonrisa en su rostro como su risa sonaron forzadas. Él le habría preguntado al respecto, pero no quería ser grosero. Ni siquiera había pasado un día completo desde que se había mudado, y aunque Uzume era una persona extremadamente simpática, y estaba seguro por su interacción ahora que se llevarían de maravilla, eso no cambiaba el hecho de que apenas la conocía simplemente no sería correcto entrometerse en su vida privada. Tal vez cuando realmente se hicieran amigos, él le preguntaría si algo andaba mal. No entre hasta, como, las dos de esta mañana, continuó Uzume, y la atención de Naruto se desvió de sus pensamientos hacia la chica frente a él. Vaya, debes haber estado muy ocupado anoche, Uzume-san, dijo Musubi con la más brillante de las sonrisas. Si bien el ingenuo Sekirei podría haber pasado por alto la mueca que la morena tetona hizo ante sus palabras, Naruto no era de los que se perdían tales detalles. Una vez más, almacenó la mirada y sus posibles significados en el fondo de su mente. Sí, supongo que podrías decir eso, dijo la estrella que vestía Sekirei, trayendo distraídamente su mano izquierda para agarrar su codo derecho. Era una postura que Naruto reconoció de alguien que no quería discutir cualquier tema sobre el que se tratara la conversación actual. De hecho, me acabo de despertar hace unos segundos y estaba a punto de tomar un refrigerio antes de que ustedes dos llamaran a la puerta con lo que parecen muebles de una casa entera como si fueran almohadas. Ah, Naruto asintió con la cabeza ante su explicación, poniendo sus observaciones de su personaje en el fondo de su mente para su posterior lectura. Bueno, no dejes que te impidamos comer. Intercambiando bromas finales, Uzume se fue a la cocina mientras Naruto y Musubi comenzaban a caminar hacia las escaleras. Justo cuando estaban a punto de averiguar cómo podrían arreglarlo sin perder algunos de los artículos más sueltos, Miya bajó las escaleras con un plumero en la mano. Creía haberte escuchado entrar, oh Dios mío, Miya se cortó a sí misma a mitad de la oración y se llevó una mano a la boca con leve sorpresa al ver cuánto cargaban los dos. Bajó las escaleras y miró las dos grandes pilas de muebles que cargaban. Mira todas estas cosas que compraron. Je, bueno, prácticamente tuvimos que comprar todo lo esencial ya que ninguno de nosotros tiene muebles propios, los ojos de Naruto viajaron hacia todas las cosas que cargaba sobre su cabeza. Hizo una mueca. Sin embargo, creo que es posible que hayamos terminado obteniendo algunos artículos más de los necesarios. La casera le dedicó una cálida sonrisa que tenía un toque de diversión. Parece que ustedes dos compraron bastante, admitió, su sonrisa perene todavía en su lugar. Pero eso no es necesariamente algo malo. Estoy seguro de que tu habitación será mucho más hogareña con algunas de las cosas que compraste, incluso si no son necesariamente necesarias para vivir. Cierto, dijo Naruto con un asentimiento y una sonrisa. Conseguimos una gran cantidad de muebles y electrodomésticos bonitos para nuestra habitación. Creo que cuando terminemos de instalar todo nos sentiremos como en casa. Bueno, eso es bueno, respondió la violeta con su típica sonrisa tranquila. Miró los muchos muebles y artículos que la pareja llevaba con una expresión divertida. Había un ligero brillo en sus ojos, uno que Naruto se sorprendió al reconocer como algo que había visto en sus propios ojos muchas veces antes de que estallara la cuarta gran guerra shinobi. Era la mirada traviesa y divertida que solía tener cuando algo le divertía o le había gastado una broma exitosa. Solo podía esperar que Miyan no fuera del tipo bromista. No creo haber visto a nadie capaz de levantar tantos objetos grandes y pesados al mismo tiempo. Ustedes dos deben ser bastante fuertes. Eso es porque soy un tipo de puño Sekidei. Musubi respondió con voz alegre antes de que Naruto pudiera decirle que mantuviera la boca cerrada. El rubio tuvo que recordarse a sí mismo que estaba cargando un montón de muebles pesados, de lo contrario habría sido palmeado en la cara por la incapacidad de la chica para guardar un secreto. ¿No acababa de hacer todo lo posible para evitar que la chica le contara ese mismo secreto a Uzume? Si así de mal era su memoria, entonces tal vez no había sido tan buena idea revelarle algunas de sus habilidades a la chica. Sin embargo, Miyan solo se rió. Eres tan gracioso. Parecía que estaba dispuesta a descartar los comentarios de las chicas como una peculiaridad extraña. Al menos, eso es lo que parecía para el ojo inexperto. Naruto lo sabía mejor, pero decidió no decir nada. Acababa de convertirse en inquilino de Maison Izumo y no quería poner en peligro su lugar allí. Ya era bastante difícil encontrar un apartamento que no fuera propiedad en Bi, pero también le gustaba la casa japonesa de aspecto tradicional. Muy pocos lugares conservaron sus raíces arquitectónicas en estos días. Fue sacado de su ensoñación cuando Miya lo miró con ojos divertidos. ¿Y qué hay de ti? Eres un se río de nuevo tipo puño se quiere y también eh, no. Soy increíble dijo Naruto encogiéndose de hombros lo que provocó que los muchos elementos sobre su cabeza se tambalearan. Maldijo levemente inclinando su mano rápidamente y en varias direcciones para corregir el equilibrio del peso y evitar que los objetos cayeran. Dejó escapar un suspiro de alivio solo para hacer un puchero cuando escuchó a Miya reírse de nuevo esta vez de él. Bueno, entonces los dejaré a ustedes dos para que comiencen le dijo a la pareja. Cuando hayas terminado ¿por qué no vuelven los dos abajo para tomar un té? Gracias. Ok. La pareja subió las escaleras una tarea más difícil que la puerta. Debido al tamaño de los artículos que llevaban se vieron obligados a tomarlos de uno en uno. Una vez hecho esto tuvieron que trasladarlos a su habitación. Esto nuevamente requirió más esfuerzo ya que la mayoría de los artículos que habían comprado eran demasiado grandes para pasar por la puerta normalmente. Cosas como la mesa tenían que girarse de lado para poder pasar mientras que el sofá de dos plazas tenía que girarse en un ángulo de 45 grados. La pareja trabajó durante unos 15 o 20 minutos antes de que lograran tener todo en la habitación. Bien. Dijo Naruto respirando hondo y soltándolo antes de juntar las manos. Configurar y construir todo llevará algo de tiempo así que comencemos. Musubi ¿por qué no empiezas colocando el sofá donde quieras sentarte cuando miras televisión luego colocas la mesa las lámparas y plantas y pongo las cortinas? Mientras tú haces eso yo hago la cómoda y el escritorio. Musubi le dio al rubio una gran sonrisa. Me encantaría Naruto-sama. La pareja trabajó durante otras dos horas con Musubi instalando los muebles y Naruto construyendo las piezas que estaban en las cajas. Sin embargo a pesar de la cantidad de trabajo que tomó ambos sintieron que sus esfuerzos valieron la pena. Para cuando terminaron la habitación se veía mucho más acogedora más como un hogar bien vivido que como una habitación estéril cuya única gracia salvadora era que no era blanca. El escritorio había sido colocado frente a una de las ventanas lo que permitía a quien lo usara mirar el horizonte y la ciudad más allá. Debido a que la habitación estaba en el lado oeste podrían ver la puesta de sol desde allí. El cajón había sido colocado en una esquina de la habitación del mismo lado que el escritorio y estaba siendo utilizado como soporte para la televisión. A sólo unos metros de él estaba el sofá de dos plazas situado junto a la segunda ventana. Las lámparas que habían comprado estaban colocadas en tres lugares diferentes una cerca del escritorio otra junto a la puerta y la última en la esquina con la televisión. Las dos plantas estaban ubicadas en las dos esquinas de la habitación del otro lado mientras que la cama seguía en el centro. Como toque final las cortinas azules habían sido retiradas de las ventanas agregando lo que Naruto consideraría un toque más femenino ya que honestamente nunca hubiera pensado en comprar las cortinas si Musubi no las hubiera querido. Aunque estaba sinceramente sorprendido de que hubiera pensado en ellos dado que no parecía saber mucho sobre el mundo exterior. ¿Qué piensas Musubi-chan? Preguntó Naruto mientras miraba a la mujer a su lado. Es perfecto dijo Misubi sonriendo mientras miraba el trabajo que ella y su Asikabi habían hecho juntos. Ella lo miró y su sonrisa se amplió llegando a sus ojos y transmitiendo sentimientos de felicidad y calidez. ¿No lo crees tú también Naruto-sama? Naruto miró a la chica y sonrió algo que había estado haciendo con mucha más frecuencia desde que el extraño y un poco ingenuo Sekirei había llegado a su vida. Sí, lo es. Como terminaron la pareja bajó las escaleras donde se encontraron con Kagari que vestía un abrigo largo mientras se ponía los zapatos. Ambos se miraron antes de volver a mirar al hombre de cabello blanco que caminaba hacia la puerta. ¿Te vas, Kagari? Preguntó Naruto haciendo que el único otro hombre que vivía en Izumo-in se detuviera. Volvió a mirar a la pareja de pie en los últimos escalones e hizo una pequeña mueca levantando una mano para rascarse el pecho antes de sonreír. Así es, tengo mucho trabajo por hacer. Bueno, te vas temprano hoy dijo Miya mientras bajaba del pasillo. Naruto y Musubi dirigieron su atención hacia ella junto con Kagari. Ella hizo un pequeño puchero. Y acabo de prepararte la cena también. Lo siento, se disculpó Kagari con una sonrisa encantadora. Odio perderme tus deliciosas comidas. ¿Podrías dejarme un poco en la estufa cuando llegue a casa? Se inclinó y besó la mano de la violeta haciendo reír a la mujer. Cuídate, dijo, saludándola a ella y a los otros dos mientras se iba. Miya se despidió de Kagari antes de darse la vuelta para ver a Naruto y Musubi mirándola con curiosidad. En caso de que te lo preguntes, Kagari trabaja de noche en un club anfitrión. En realidad, Naruto dijo mientras miraba la puerta que acababa de cerrarse. Se cerró unos segundos después y el rubio volvió su atención a Miya. No puedo decir que me sorprenda. Tiene esa mirada bisón en que muchas mujeres parecen tener hoy en día. Si no fuera por el cabello blanco y el hecho de que Kagari era mucho más amable, el tipo le habría recordado a Sasuke. Un escalofrío escapó del rubio antes de recuperarse. Apuesto a que es muy popular entre las damas. Lo es, estuvo de acuerdo Miya. Aparentemente es el presentador más popular allí, creo que es increíble. Volvió a mirar a Naruto y le dio un guiño burlón, aunque no te ves mal, Naruto-san. Si quieres, apuesto a que podrías hablar con Kagari sobre conseguir un trabajo allí. Estoy seguro de que él estaría más que feliz de ayudarte. No, gracias, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Ya no estoy realmente interesada en posibles aventuras de una noche. Espontáneamente, sus ojos viajaron para mirar a Musubi. Admitiría libremente que durante su tiempo en esta tierra el rubio se había acostado con numerosas chicas, tantas de hecho que había perdido la cuenta de la cantidad de mujeres con las que había tenido sexo. ¿Cómo podría no hacerlo? Su negativa a acercarse a nadie había hecho que la forma más significativa de intimidad que podía tener fuera el sexo. Pero dormir con alguien solo por sexo no tenía fundamento, y solo lo había hecho cuando tenía una picazón que necesitaba rascarse. A diferencia de su antiguo Sensei, Hiraiya, tales actos generalmente lo dejaban sintiéndose vacío después de las palabras. Es extraño, ahora que he encontrado a Musubi a mi cuidado, la idea de tener sexo simplemente por tener sexo se siente mal de alguna manera. Ahí estaba de nuevo, ese extraño deseo de estar cerca de Musubi. Todavía no podía precisar de dónde procedía este deseo, o cómo se produjo tan rápidamente. Una parte de él quería decir que ese fue el momento en que la había volado, su primer beso, pero entonces estaría mintiendo. Los sentimientos habían comenzado antes de eso, pero aún no podía saber cuándo. Una parte de él estaba molesto por ese hecho, mientras que otra parte, una parte que había ido creciendo desde que Musubi se levantó, le dijo que simplemente disfrutara de lo que la vida le acababa de ofrecer. Oh, Dios mío, se rió Niya. Parece que alguien está enamorado. Yo, Naruto hizo una pausa, tratando de pensar en una explicación más plausible que el amor. No es eso. Yo solo, no veo el sentido de acostarme con alguien por placer carnal cuando tengo a una persona que sé que se preocupa por mí aquí mismo. ¿Cierto, Musubi? Derecha. Musubi dijo asintiendo, estaba claro tanto para Naruto como para Miya que la chica ni siquiera estaba prestando atención a su conversación. Todavía estaba mirando a la puerta, con un dedo presionado contra sus labios y una expresión burlona en su rostro. Entonces, ¿Kagari-san es un anfitrión? Sí, dijo Naruto. Básicamente, le pagan por prestar atención a las mujeres, dependiendo del club, puede ser un negocio bastante lucrativo. ¿Naruto-sama ha sido anfitrión antes? Preguntó Musubi, mirándolo. He sido anfitrión unas cuantas veces durante mis viajes, admitió, algunas de ellas entre 500 o 600, pero no necesitaban saber eso. A veces, cuando no tenía dinero en efectivo, o simplemente quería algo de dinero extra para gastar y no quería esperar hasta que me pagaran. Le sonrió a la morena. ¿Por qué? Interesado en ver cómo sería tener a un chico bien parecido haciendo todas esas cosas por ti, HMM. Sí, especialmente si eres tú, dijo Musubi, mirándolo con sus ojos color ámbar. Te dejaría hacerme cualquier cosa. Naruto abrió la boca, la cerró, parpadeó y luego la volvió a abrir. Después de hacer esto durante varios segundos, suspiró. ¿Sabes que hay tantas connotaciones e insinuaciones sexuales que podría decir a eso, que ni siquiera estoy seguro de cuáles usar? Interiormente pensó, y sé con certeza que Musubi-chan ni siquiera se da cuenta de lo que significarían esas insinuaciones, por lo que decirlas no tendría sentido. Musubi parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba al rubio con curiosidad. ¿Eh? Naruto suspiró cuando su punto fue probado con esa pequeña palabra. Mientras tanto, Miya se rió de la pareja, atrayendo su atención hacia ella. Le sonrió a la morena y le dijo, ¿Te ves agotada? ¿Te gustaría darte un baño antes de la cena? ¿Sí? Me encantaría. Musubi dijo, lanzando sus manos al aire en su entusiasmo. Naruto y Miya en realidad compartieron una mirada antes de que ambos comenzaran a reírse, para gran confusión del moreno Sekidei. Shox la casa de baños estaba en el primer piso y era típica de un baño japonés estándar. Realizado con un alicatado azul claro que se extiende por el suelo y un tercio de las paredes, el resto es de madera de una beta más clara. Había una gran ventana que filtraba la luz a través de la habitación, iluminando el baño rectangular de madera. Era de un tamaño decente, lo suficientemente grande como para acomodar cómodamente a cuatro o cinco personas, y tenía una plataforma de madera que sobresalía. A la izquierda había una pequeña tabla cuadrada de madera donde estaba el champú y el jabón, junto con un que se usaba para lavar. Oh, wow. Se ve fantástico, dijo Musubi con una sonrisa brillante. Miró a Naruto con una expresión de esperanza. Si quieres unirte, puedo lavarte la espalda. Definitivamente era su ingenuidad hablando de nuevo. Las connotaciones sexuales de un hombre y una mujer tomando un baño juntos se perdieron por completo en la niña. Claro, dijo Naruto, estando de acuerdo con ella a pesar de que lo sabía. Cualquier otra cosa que se pudiera decir sobre el rubio, todavía era un hombre de sangre caliente y la oferta de tomar un baño con alguien que estaba fácilmente en un 10 en la escala de belleza no era algo que dejaría pasar. No he estado en un baño real como este en mucho tiempo y será agradable relajarse. Incluso te ayudaré a lavarte la espalda. La sonrisa que partió el rostro de Musubi ante sus palabras iluminó toda la habitación. La pareja rápidamente se quitó la ropa, la dobló cuidadosamente y encontró un cubículo vacío para ponerla. Naruto miró a Musubi y se tomó un momento para admirar su forma. En su larga vida el rubio había visto y estado con muchas mujeres hermosas, de las que había conocido siempre habían sido las primeras mujeres que había conocido las que sentía que eran las más hermosas. Simplemente había algo en la kunoichi en su vida que las chicas civiles con las que se acostaban no podían compararse. Sin embargo, al ver a Musubi mientras se desnudaba, Naruto tuvo que enmendar su declaración. La chica tenía toda la masa muscular firme y magra que tenía una kunoichi, junto con la suavidad que uno esperaría de una supermodelo civil. También estaba el pequeño o grande dependiendo de tu perspectiva, el hecho de que la chica tenía algunos de los senos más grandes que jamás había visto en su vida. Tenía que preguntarse si eran algo exclusivo de ella o si todas las Sekire tenían un pecho anormalmente grande. Eran tan grandes que incluso el más mínimo movimiento los hizo temblar y estremecerse de una manera que dejó los pantalones del rubio sintiéndose increíblemente ajustados. Tal como estaban las cosas, ya no usaba pantalones y sólo el más supremo control de voluntades impedía que su cuerpo cediera a su respuesta natural. Sacudiendo el pensamiento, Naruto terminó de quitarse la ropa y la dobló en un cubículo vacío. Entró en la habitación con Musubi y siguió a la chica mientras ella se dirigía al pequeño taburete que estaba al lado de la bañera humeante. Justo al lado había un balde y algo de jabón y champú para lavar. Musubi le dio a Naruto una sonrisa brillante cuando dijo ¿Por qué no se sienta, Naruto-sama, y comenzaré a lavarle la espalda? Después de una pausa momentánea, Naruto respondió con un seguro afirmativo antes de sentarse en el taburete designado. Musubi se agachó para agarrar el balde, luego se acercó a la tina y la llenó con agua. Cuando regresó, fue para verter el contenido de los baldes de líquido humeante en su asicabi. Mientras el agua tibia corría por su cuerpo, el sonido de dos manos frotándose le hizo saber que Musubi estaba haciendo espuma con jabón o champú en sus manos. Supuso que era el champú ya que el jabón tenía forma de barra y no el gel de baño líquido que la mayoría de la gente usa en estos días. Momentos después un par de dedos delicados y femeninos acariciaron su cabello. Naruto se puso rígido bajo su toque por solo un momento antes de dejar que su cuerpo se relajara. No pasó mucho tiempo antes de que el rubio realmente se encontrara disfrutando de las atenciones de la chica, la forma en que las uñas de sus dedos raspaban levemente su cuero cabelludo, maravillándose de lo engañosamente suaves que eran sus manos. Al verla cargar su pila de muebles, sabía que era fuerte, por lo que definitivamente fue una sorpresa cuando descubrió que sus manos no tenían la dureza encallecida que provenía del entrenamiento y el trabajo intensos. De nuevo, había vivido en un laboratorio hasta ese momento, así que tal vez no era tan difícil de creer. Cerró los ojos cuando la chica detrás de él una vez más tomó un balde de agua y lo usó para quitarle el champú del cabello, luego comenzó a lavarle la espalda. Decidiendo lavarse un poco, Naruto agarró una de las barras extra de jabón y comenzó a frotarse los brazos y el pecho. Mientras se limpiaba, escuchó el suave tarareo de Musubi y dejó que su mente divagara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado con una mujer así? ¿Se había bañado alguna vez con una mujer antes? Era difícil recordar todas las cosas que había hecho a veces, los siglos tendían a confundirse después de un tiempo. Lo único que su mente alguna vez se dignó a recordar fueron eventos importantes en la historia de los que había sido testigo y considerando que hizo todo lo posible para evitar esos momentos, sólo unos pocos de ellos realmente sobresalían. Para ser honesto, los tiempos que estaban más claros en su mente eran antes de que su vida se convirtiera en la maldición que era, cuando no era más que un shinobi de Konoha. Quizás eso se debió a que los tiempos anteriores eran más simples, o quizás porque esos tiempos tenían más significado. Después de todo, no tenía apego al mundo ni a las personas que ahora vivían en él. Estas personas, que eran tan ignorantes del pasado de sus ancestros, de las dificultades que habían enfrentado para poder continuar viviendo en relativa paz, no eran personas por las que él se preocupara. Había pasado mucho tiempo desde que Naruto realmente se preocupaba por alguien aparte de él mismo. Su introspección se detuvo cuando otro balde lleno de agua fue arrojado sobre él. Listo, dijo Musubi con un tono orgulloso, y aunque Naruto no podía verlo, casi podía sentir la sonrisa en el rostro de su Sekidei. Tus espaldas están limpias, Naruto-sama. Sin siquiera darse cuenta, una sonrisa apareció en su rostro mientras los fantasmas de su pasado retrocedían al fondo de su mente. Poniéndose de pie, Naruto se volvió hacia la mujer a la que se encontraba unido. Gracias, Musubi-chan. Me gustaría que te lave la espalda ahora. ¿Sí? A Musubi le encantaría. Gritó la excitable Sekidei, volviendo a la forma más infantil de hablarse a sí misma en tercera persona. Saltó hacia el taburete y se dejó caer. Naruto no pudo evitar sonreír al ver a la chica retorciéndose con una combinación de emoción e impaciencia. Naruto recuperó el balde vacío, copió las acciones anteriores de Musubi y se acercó a la bañera, sacó un balde lleno de agua y lo derramó sobre Musubi cuando regresó. Comenzó el proceso de lavar el cabello de Musubi, dejando caer una cucharada de champú del tamaño de una moneda de cinco centavos en sus manos, frotándolas hasta que el jabón formó una espuma espesa y luego enviando la sustancia ahora espumosa al cabello de Musubi. Susekirei dejó escapar un fuerte suspiro y su postura se desplomó, haciéndole saber lo relajada que sus acciones la estaban volviendo. Era bueno ver que a pesar de que estaba un poco fuera de su elemento aquí, algunas de las técnicas que había aprendido cuando se trataba de complacer a las mujeres aún se aplicaban. El proceso de lavar el cabello de Musubi y luego su espalda era sorprendentemente corta o tal vez simplemente había perdido la noción del tiempo. Fue extrañamente reconfortante ayudar a la chica a lavarse. Cuando terminó, Naruto se puso de pie y dio un paso atrás. Ahora que ambos estamos limpios, ¿por qué no disfrutamos de un tiempo relajándonos en la bañera, ¿eh? Musubi respondió a su pregunta de la forma en que comenzaba a sospechar que era algo así como una marca registrada para ella, un fuerte exillido de afirmación mientras levantaba las manos en el aire antes de correr hacia la bañera. O al menos lo intentó. Cuidado, dijo Naruto mientras Musubi resbalaba en el suelo mojado. Ella se habría caído si él no la hubiera atrapado. No hay necesidad de apresurarse, le dijo mientras ayudaba a la niña a estabilizarse. La bañera no va a ninguna parte. Lo siento, Naruto-sama, respondió Musubi con una sonrisa emocionada, sin molestarse en absoluto por el hecho de que casi se había caído de bruces. Estoy tan emocionada. El laboratorio no tenía baños. Solo usamos duchas. Ah, bueno, puedo entender por qué estás emocionado entonces. Y podía, la idea de poder relajarse en una tina de agua tibia era definitivamente agradable. De hecho, era una de las pocas cosas en la vida que Naruto podía apreciar. Pero eso no significa que deba ser imprudente. Podrías haberte lastimado gravemente. Lo siento, gimió Musubi lastimosamente. Ella le dirigió una mirada suplicante. ¿Podemos por favor ir al baño ahora? Está bien, está bien, cedió Naruto, sintiendo que ya había reprendido a la chica lo suficiente. Estaba claro que apenas estaba escuchando de todos modos, probablemente todavía demasiado emocionada por los pensamientos de un baño tibio como para prestarle mucha atención. Siguiendo palabras con acciones, Naruto entró en la bañera humeante sin dudarlo un momento, Musubi justo detrás de él. El agua estaba caliente, lo suficientemente caliente como para que el rubio sufriera ligeras quemaduras mientras se hundía en el agua. Sin embargo, la quemadura se curó un segundo después sin efectos adversos, ni siquiera una marca roja que indicara que se había quemado. Caliente. Musubi seó mientras metía el dedo del pie en el agua. Naruto se rió entre dientes mientras la veía entrar mucho más lentamente que él, dado que ella no tenía su factor de curación y probablemente no había lidiado con el tipo de circunstancias dolorosas en las que se había encontrado a menudo cuando era más joven, así que su dolor por la tolerancia probablemente no estaba a la altura de la suya. ¿Estás bien? Preguntó Naruto mientras Musubi volvía a sumergir el dedo del pie antes de meterse por completo en el agua. Sí, el agua estaba más caliente de lo que esperaba, dijo Musubi. Hizo una mueca un poco más mientras se metía en la bañera. Sin embargo, a medida que se sumergía más en el agua caliente, su cuerpo comenzó a adaptarse. Como Sekirei, tenía una tolerancia más fuerte que la mayoría de los humanos y su cuerpo también se curaba mucho más rápido de las heridas. Estaba genuinamente sorprendida de que Naruto no pareciera tener problemas para lidiar con el agua caliente. Miró a su Asikabi y sonrió. Naruto estaba apoyado contra la tina con los ojos cerrados y una pequeña sonrisa en su rostro. Parecía realmente relajado y completamente a gusto. Verlo lucir tan contento hizo que su corazón se disparara. Naruto sintió que ella lo miraba y abrió los ojos para mirarla a su vez. Él le sonrió y dijo ¿Ves lo que quieras, Musubi-chan? Por supuesto, Naruto-sama. Es agradable verte tan relajado así, dijo Musubi con una sonrisa tan inocente que si el rubio no lo supiera, habría pensado que no era real. Él sudó una gota con ella por no haber captado siquiera la ligera insinuación, pero rápidamente se dio cuenta de que no debería haber esperado menos. Creo que nunca te había visto tan feliz. Presionó una mano contra su pecho, de hecho, puedo sentir tu felicidad aquí mismo, y es hermoso. Para ser una chica tan ingenua, tiende a hacer algunos comentarios realmente perspicaces, pensó la rubia con una risa interna. Miró a la chica con una suave sonrisa antes de que un pequeño ceño fruncido se apoderara de él. Ahora que ya no admiraba a la chica, al menos, ya no la admiraba más de lo natural, notó que sus hombros y espalda estaban un poco tensos. Demasiado tenso para ser natural. La larga experiencia con su propio cuerpo y sus funciones le dijo que probablemente tenía varios nudos que se habían acumulado en su cuerpo, muy probablemente debido al hecho de que acababa de salir del laboratorio en el que había estado viviendo y ya había estado forzada a luchar contra esos gemelos relámpago antes de conocerlo. Ven aquí, Musubi-chan, dijo, haciéndole un gesto para que se acercara. La chica lo miró por un momento antes de sonreír y hacer lo que le dijo. Él le indicó que se sentara entre sus piernas de espaldas a él. Con solo un momento de vacilación, Naruto colocó sus manos sobre su hombro y comenzó a utilizar habilidades que habían sido cultivadas por años de experiencia para brindarle a Musubi un placer increíble. Oh, la palabra se extendió a longitudes increíbles cuando Musubi dejó escapar un largo suspiro. Todo su cuerpo pareció desplomarse sobre sí mismo cuando Naruto comenzó a amasar sus músculos y quitar algunos de los nudos que tenía en la espalda. Eso se siente tan bien, me alegro de que pienses eso, dijo Naruto mientras usaba su índice y su dedo medio, junto con un control preciso del chakra, para resolver un nudo particularmente apretado en la fascia toracolumbar de Musubi. Me di cuenta de que estabas bastante tenso, tenías muchos nudos en la espalda y eso puede obstaculizarte mientras estás en una pelea. Esto debería ayudarte a mantenerte ágil. Ah, quedó claro para Naruto cuando Musubi soltó un largo suspiro de satisfacción de que ya no estaba escuchando. Sacudiendo la cabeza con leve diversión, Naruto comenzó a tararear una melodía suave que recordaba haber aprendido durante el viaje de su vida. No podía recordar de dónde era, pero supuso que eso realmente no importaba. Cuando tengas la edad que tengo, cosas como quién, qué, dónde, cómo, cuándo y por qué simplemente dejarán de ser un problema, pensó para sí mismo, un poco triste. Pensar en mi edad me hace preguntarme si convertirme en el Asicabi de Musubi-chan fue un error. ¿Vivirá ella tanto como yo? ¿O los estragos del tiempo se la llevarán como a todos los demás? Ese siempre había sido su mayor temor y la razón por la que nunca se acercó a otra persona después de que pasar a la época de las aldeas ocultas. Simplemente no creía que pudiera sobrevivir a la angustia de perder a alguien a quien amaba. Pensar en su pasado y en las personas preciosas que perdió hizo que Naruto dejara de darle su mensaje a Musubi. Comenzando a sentirse superado por las emociones y un miedo que no había sentido en mucho tiempo, el rubio envolvió sus brazos alrededor de la cintura de la morena Sekire y la atrajo hacia él, confundiendo a la chica en gran medida. ¿Naruto-sama? Preguntó, volviendo la cabeza para tratar de mirarlo. Él estaba, desafortunadamente para ella, descansando su cabeza contra el centro de su espalda, por lo que no podía verlo más allá de sus puntiagudos mechones rubios que se derramaban sobre su hombro, pero considerando su vínculo, no se sorprendería si ella podía sentir sus emociones. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estaba perdiendo el control de sus emociones de esta manera? Había pasado miles de años antes sin permitirse ni una sola vez sentir las verdaderas profundidades de su propia desesperación o cualquier tipo de desesperanza. Entonces, ¿por qué ahora se sentía tan increíblemente vulnerable? ¿Fue la niña? ¿Podría su presencia estar invocando esta emoción? Supuso que era posible, pero la respuesta no podía ser tan simple. Tal vez era su miedo de lo cerca que se estaba acercando a él. Después de todo, ¿no había evitado formar lazos con los demás para no lastimarse cuando murieran? Sin embargo, en sólo dos días, esta chica se había abierto camino en su corazón y ahora tenía miedo, miedo de lo que podría pasarle si, no, cuando, ella muriera. Después de todo, lo único que parecía durar para siempre en este mundo era él. ¿Estás bien? La pregunta de Musubi sacó a Naruto de su leve fuga, aunque todavía se sentía inusualmente vulnerable. Tal vez por eso dijo lo que dijo a continuación. Prométeme que nunca me dejarás, susurró Naruto en voz baja. Sólo escuchar ese tono en la voz de Asikabi hizo que Musubi se sintiera terrible. El hecho de que pudiera sentir el vacío en el corazón del rubio, como un vacío que había estado succionando su alma durante quién sabe cuántos años sólo lo empeoró. La persona que ahora más amaba estaba sufriendo y no sabía por qué ni cómo ayudar de verdad. Cambiando su cuerpo en su agarre, Musubi colocó sus piernas sobre una de las de Naruto mientras se movía hasta que se le presentó su perfil. Miró a los ojos del rubio, que eran mucho más vulnerables de lo que estaba acostumbrada a ver en los últimos tres días desde que se conocieron. No muy segura de cómo tranquilizarlo pero queriendo hacer algo, la morena se quire y tomó el rostro del rubio con sus manos y lo besó. Sus alas estallaron detrás de ella cuando el poder que tenía el rubio entró en su cuerpo, las fantasmagóricas alas de energía empujaron el agua lejos de su espalda, enviando algo de él salpicando por los costados mientras los dos grandes apéndices de energía se desplegaban. Hizo todo lo posible por ignorarlo, junto con el placer y el calor que le producía mientras se concentraba en verter todas sus emociones en el beso. En respuesta, los brazos de Naruto apretaron su agarre alrededor de su cintura, como para evitar que desapareciera. Cuando rompieron el beso, Musubi le dio a Naruto una suave sonrisa. Nunca te dejaré, Naruto-sama, le dijo con una voz completamente sincera. Siempre estaré a tu lado como tu Sekirei, ahora y para siempre. Ni siquiera el profesor podrá alejarme de ti. Musubi, gracias, dijo Naruto, sintiendo lágrimas correr de sus ojos. Se maldijo por su debilidad, esto no era propio de él. Él no era tan débil. O al menos, no debería estarlo. Pero las palabras de Musubi, no, su sola presencia tocó una fibra sensible en él, le trajo una pequeña medida de consuelo en un mundo que ya no era suyo. Había estado solo durante tanto tiempo que las palabras de la chica simplemente lo emocionaron más de lo que lo hubiera hecho de otra manera. No necesitas agradecerme, Naruto-sama, dijo Musubi con una suave sonrisa. Quiero estar contigo. Simplemente estaba diciendo la verdad. Lo sé, dijo Naruto. Cerró los ojos y sacudió la cabeza, deseando que sus lágrimas y su debilidad regresaran a los rincones más oscuros de su mente donde, con suerte, nunca volverían a ver la luz del día. Cuando volvió a abrir sus orbes azules, lo hizo con una alegre sonrisa que no mostraba la vulnerabilidad que tenía hace unos segundos. Aún así, te lo agradezco. La sonrisa de Musubi, por imposible que pareciera, se iluminó con sus palabras. De nada. Mientras Naruto y Musubi tenían su pequeño momento de unión, Uzume, que había estado mirando desde la puerta cuando escuchó voces dentro de la casa de baños, cerró la puerta y suspiró. Supongo que puedo esperar hasta que terminen para tomar mi baño, dijo con una sonrisa. No quisiera arruinar su momento. Después de arreglarse, salió del vestidor y subió las escaleras hasta su propia habitación. Shox fue temprano a la mañana siguiente que Naruto se despertó. Por segunda vez en dos días, el rubio se encontró despertado de su aturdimiento con un peso desconocido sobre él. Uno podría pensar que es extraño, pero Uzumaki Naruto, a pesar de ser el tipo de persona que se despierta antes del amanecer, no era una persona madrugadora. Durante los primeros años de su infancia, y durante sus días de genin, Naruto siempre había tenido problemas para despertarse temprano en la mañana. Incluso tuvo que pasar por un proceso completo de despertar solo para comenzar. Por lo general, esto consistía en él tropezando fuera de la cama y en la cocina, luego mirando la nevera durante 15 minutos completos antes de abrirla y comenzar el desayuno, que a menudo consistía en una tostada rancia y un poco de leche en mal estado. Después de eso se vestiría y, por algún milagro, estaría despierto y listo para comenzar el día. En ese momento, no sabía que era solo la increíble energía de Kurama la que le había dado el empujón que necesitaba para ponerse en marcha. No había sido hasta su viaje de entrenamiento con Hiraiya que Naruto realmente había comenzado a apreciar levantarse al amanecer. Hiraiya, a pesar de todas sus fallas y sus intenciones lascivas hacia las mujeres, había sido un buen maestro. Tan pronto como los primeros rayos de luz golpearan el claro en el que habían dormido esa noche o brillaran a través de la ventana, levantaría al rubio para que pudieran comenzar su entrenamiento matutino. Esta llamada de atención incluía con mayor frecuencia que Naruto recibiera un galón de agua helada sobre él. Le tomó un tiempo y Naruto se quejó bastante durante ese tiempo, pero eventualmente el rubio comenzó a levantarse solo sin necesidad de la llamada de atención especial de Hiraiya. Después de todo, nadie quería que le tiraran un cubo de agua helada encima. A pesar del hecho de que el cuerpo de Naruto ahora estaba naturalmente inclinado a despertarse antes de que el sol comenzara a salir, un hábito del que simplemente nunca se había molestado en deshacerse, aún le tomó varios minutos antes de que su mente se reiniciara correctamente. A veces, simplemente se acostaba en su futón o en la cama del hotel en el que se encontraba, parpadeando mientras dejaba que su cerebro se reiniciara. Lo cual estaba bien para él, no era como si tuviera nada que hacer hoy en día. No había necesidad de entrenamiento, todos sus enemigos estaban muertos. No era como si tuviera a alguien esperándolo, e incluso si lo hubiera hecho, dudaba que estarían despiertos al amanecer. A decir verdad, aparte de la costumbre, Naruto no sabía por qué todavía se molestaba en despertarse tan temprano. Quizás era una forma de honrar a su sensei Kaido. No lo sabía, y una parte de él no quería saberlo por miedo a dónde lo llevarían sus pensamientos. Sorprendentemente, Naruto no estaba tan cansado esta mañana como de costumbre. Lo atribuyó al hecho de que no había tenido pesadillas la noche anterior, algo que sólo podía ser algo bueno en su libro. Probablemente tenía algo que ver con el peso de la almohada muy caliente acurrucada en su costado. La almohada muy cálida que hacía movimientos muy leves al inhalar y exhalar, liberando lindos ronquidos con cada respiración. Espera un minuto. Parpadeando, Naruto inclinó la cabeza hacia abajo para ver que era la almohada que se acurrucaba contra él. Lo primero que lo saludó fue una cabeza de cabello castaño. Lo segundo era el rostro angelical de la hermosa chica que actualmente babeaba sobre su pecho, seguido de un cuerpo del que las mismas diosas estarían celosas. Un cuerpo que actualmente estaba tan desnudo como el día en que nació. Naruto reprimió un gemido cuando sus facultades mentales comenzaron a conectarse y a catalogar muchos de los sentimientos que no había notado en su estado medio muerto. La primera de esas cosas que resultaron ser los senos de la chica que presionaban contra su pecho desnudo, la forma en que sus pezones se frotaban contra su piel con cada respiración que tomaba. Esto fue seguido por las curvas del cuerpo de la morena, curvas deliciosas y hermosas que estaban tonificadas por lo que parecían años de entrenamiento, pero con lo que Naruto instintivamente sabía que acababa de nacer, y suaves de una manera que pondría a cualquier supermodelo. Avergonzar. Más aspectos comenzaron a darse a conocer al rubio, como como su pierna izquierda se había enganchado sobre sus piernas, ese último en particular le hizo casi perder su carga. Querido Dios, esta chica sabía lo que le estaba haciendo. Haciendo todo lo posible por no soltar un grito de sorpresa muy varonil, Naruto, ahora muy despierto y muy excitado, hizo todo lo posible por liberarse del agarre de Musubi. Esto resultó ser mucho más difícil de lo que pensó que sería, ya que parecía que la chica disfrutaba mucho tenerlo cerca. Cada vez que él intentaba sacar los brazos de ella de alrededor de su pecho, o cambiar su pierna hasta que ya no estuviera envuelta alrededor de la suya, ella apretaba su agarre sobre él hasta un punto doloroso. Naruto en realidad se encontró estremeciéndose cuando escuchó varias costillas romperse dolorosamente durante un apretón particularmente fuerte. Bueno, si alguna vez quisiera saber cómo sería ser un osito de peluche para alguien como Tsunade, esta probablemente sería una comparación precisa. Honestamente, cómo Hiraiya podría tener la idea de que estar con esa mujer fuera divertido estaba más allá de él. Si esto era la mitad de malo que un abrazo de Tsunade, entonces ni siquiera quería saber cómo se sentiría en realidad. Afortunadamente, los abrazos de oso de Musubi tuvieron el efecto de calmar su furiosa líbido. Si nada más, podría estar agradecido por eso. Tomó varios minutos y algunas maniobras muy cuidadosas antes de que Naruto lograra liberarse del agarre de Musubi. Parecía que Susekirei estaba bastante contenta mientras ella se aferraba a él y odiaba dejarlo fuera de su alcance. Cada vez que ella intentaba quitarle los brazos de encima, ella a su vez apretaba su agarre a niveles insoportables, muchas veces dejando escapar un ruido de descontento por sus intentos de alejarse de ella. Realmente, los abrazos de la niña fueron bastante dolorosos. Se habría sustituido a sí mismo con un clon, pero teniendo en cuenta que probablemente explotaría en el momento en que entrara en el aplastante abrazo de la morena Sekirei, decidió no hacerlo. Después de finalmente lograr liberarse del agarre de Musubi, el rubio bajó las escaleras. Todavía era muy temprano en la mañana, el sol apenas salía, asomándose más allá del horizonte y pintando rayas naranjas y moradas en el cielo. Nadie más estaba despierto hasta donde podía ver mientras caminaba por la casa, incluso Milla parecía estar dormida o al menos todavía en su habitación. Pensando en los planes que quería hacer hoy, el rubio se dirigió a la cocina. La cocina era bastante normalita como el resto de la casa. Tenía una encimera de mármol con varios cajones y armarios en la parte inferior y algunos armarios más arriba. Había una combinación de estufa y horno de gas, varios electrodomésticos que uno esperaría encontrar en una cocina, un refrigerador, un microondas y un fregadero. Había varias ventanas que cubrían las paredes, lo que permitía que la luz se filtrara en la habitación y una mesa para cuatro personas en el centro. Con una leve sonrisa el rubio se puso a trabajar. Su primera tarea fue encontrar las ollas y sartenes, luego buscar los ingredientes, huevos, flores, leche, tocino, caldo, condimentos, mantequilla, varios vegetales variados y algo de pollo. Separó los comestibles en dos montones, colocó una sartén en la estufa y encendió el fuego. Naruto colocó un poco de mantequilla en la sartén y, mientras esperaba que se derritiera, tomó un tazón y comenzó a mezclar los ingredientes que tenía en la primera pila. No estaba seguro de cuánta harina necesitaría, pero se encogió de hombros y colocó cuatro tazas adentro, luego rompió seis huevos, vertió un poco de leche, agregó una pizca de azúcar, una pequeña cantidad de levadura, un poco de levadura en polvo, sal, mantequilla, y varias docenas de arándanos que encontró en la nevera. Comenzó a remover la comida, mezclándola hasta que estuvo completamente uniforme sin partes gruesas, luego la dejó a un lado cuando notó que la mantequilla comenzaba a derretirse en la sartén y usó una espátula para nivelarla en la superficie de la sartén. Cuando estuvo seguro de que la sartén estaba lo suficientemente caliente para cocinar algo, agarró el tazón y comenzó a verter un poco de la masa. Sabiendo que el primer lado tardaría unos minutos en hornearse, Naruto comenzó a trabajar en el segundo montón. Su primer paso fue crear más masa, aunque esto fue para un propósito completamente diferente al de los panqueques. Con el tipo de experiencia que uno esperaría de un chef profesional, el shinobi rubio comenzó a mezclar y batir los ingredientes en otro tazón mucho más rápido que cuando lo había hecho con el primero. Una vez que terminó de mezclar, dejó el tazón a un lado y volvió a los panqueques para dejar que la masa se asentara. Mientras trabajaba, tarareando una pequeña melodía para sí mismo, otra persona que acababa de despertarse en silencio entró en la habitación y comenzó a observar al rubio con ociosa curiosidad. Shox Milla observó como el hombre rubio recorría la cocina con la confianza de alguien que se ha estado cuidando a sí mismo durante mucho tiempo. Observó mientras él cambiaba entre hacer los panqueques hasta que toda la masa del primer tazón se había ido. Luego, al necesitar la masa del segundo tazón en una tabla de cortar de madera que había encontrado en uno de los armarios, la seguridad de sus movimientos le hizo saber que esta era una tarea que posiblemente había realizado cientos de veces en el pasado. Me pregunto qué está haciendo, se preguntó a sí misma mientras lo miraba. Milla admitiría ser una persona curiosa, especialmente cuando se trataba de una anomalía como Naruto. Si bien no conocía al rubio desde hacía mucho tiempo, fue como le había dicho a Kagari cuando el misterioso rubio y Musubi le pidieron un lugar para vivir, había algo en el rubio que atrajo su curiosidad y le dijo que era un fideicomisario. Individuo digno. Era algo que las palabras por sí solas no podían atribuir, la sensación que tenía al mirar a Naruto. Un nuevo movimiento del rubio desvió su atención de sus propios pensamientos. De hecho, se sorprendió cuando él comenzó a arrojar la masa sobre su cabeza, pasando por una serie compleja de estiramientos y giros, antes de dispersar la masa por el aire que la arrancó hasta que estuvo lo suficientemente tensa como para que Milla estuviera segura de que se rompería. Casi parecía que se había vuelto elástico cuando la rubia la agitó y la Violeta observó como el inquilino más nuevo de su casa volteaba, estiraba y entrelazaba la masa antes de que de repente se separara en numerosos hilos. Sin duda, fue una hazaña extremadamente impresionante. Nunca había visto a alguien hacer comida de una manera tan dramática y hábil. Con suerte, tendría la oportunidad de preguntarle si podía enseñarle cómo hacerlo. Puede que no sea una habilidad útil, diseñada más para exhibir que cualquier otra cosa por lo que parece, pero no podía negar que el proceso que usaba parecía, bueno, divertido. Así que está haciendo una especie de plato de fideos, pensó para sí misma mientras continuaba mirando. Él tiene mucho talento, no creo haber visto fideos hechos de esa manera antes. Esos movimientos parecían casi una especie de baile complicado, y puedo decir por la forma en que sus músculos están construidos que no es un chef de profesión. Se parece más a un luchador de algún tipo, pero es obvio que sabe cocinar. Probablemente de sus viajes. Pero me pregunto por qué siento que hay mucho más en él que lo que nos dijo anoche, si bien no estaba en su naturaleza cuestionar a los demás, no pudo evitar sentir curiosidad por el rubio. Por cada respuesta que parecía obtener sobre él, recibía varias preguntas más. De acuerdo, sólo lo había conocido hace dos noches, lo que podría explicar por qué sabía tan poco sobre él, no cambiaba el hecho de que cada vez que hablaba, Miya tenía la sensación de que estaba usando alguna forma de doble discurso para decir uno. Y significar otra cosa. Era el tipo de conversación que uno hacía cuando no quería decirle a alguien la verdad, pero al mismo tiempo no quería mentir, así que en su lugar decían una verdad a medias que aseguraría que nadie pudiera cuestionar su sinceridad. De sus palabras. Uzume y Kagari podrían haber pasado por alto esa parte de su nuevo inquilino, pero Miya había estado rodeada de personas que hablaban así antes. A pesar de esto y del hecho de que la última persona que habló de manera similar era alguien a quien ella odiaba, Miya no percibió ninguna mala intención por parte del rubio. De hecho, parecía más como si se escondiera por costumbre, en lugar de porque pensara que era entretenido ver a las personas a su alrededor enojarse. Y tenía que admitir que el misterio que estaba segura de que rodeaba a Naruto aportaba un elemento interesante a la vida, por lo de más aburrida, que había sido suya desde la muerte de su marido. No fue hasta que captó el olor de la sopa de miso cuando el rubio comenzó a cocinar eso, que Miya reconoció lo que estaba haciendo. Decidiendo que lo había observado lo suficiente y sintiéndose un poco avergonzada de haberlo observado durante tanto tiempo, Miya decidió dar a conocer su presencia. No sabía que podías cocinar, Naruto-san, dijo lo suficientemente alto como para que él la escuchara. El rubio giró su cabeza para mirarla y ella nuevamente se sorprendió levemente cuando él no pareció sorprenderse de verla de pie en la puerta. En todo caso, tuvo la clara impresión de que él sabía que ella estaba allí todo el tiempo y solo esperaba que se anunciara. Qué curioso. Buenos días, Miya-chan, dijo con voz feliz. El rubio parecía estar de buen humor hoy y no pudo evitar que se le escapara una pequeña risita ante su aparente nuevo sufijo para ella. Parecía que, dado que vivían juntos, su nuevo inquilino se había decidido por un término de sufijo más cariñoso. El uso del sufijo, Chan es un sufijo diminutivo. Expresa que el hablante encuentra a una persona entrañable. En general, Chan se usa, pero no se limita a bebés, niños pequeños, abuelos y adolescentes. También se puede usar con animales lindos, amantes, amigos cercanos, cualquier mujer joven o incluso entre amigos. Teniendo en cuenta que ella no era ninguna de esas cosas, al menos no todavía, y además de eso, técnicamente podría ser considerada su superior ya que Maison Izumo le pertenece a ella, si bien tal situación pudo haberle ganado su iras y hubiera sido alguien más, Miya tuvo la clara impresión de que usaba los sufijos menos formales para todos los que conocía. Por lo tanto, decidió simplemente dejar pasar la instancia. Además, como mínimo, su uso de añadirle ese sufijo a ella era divertido. Sacudiendo los pensamientos mundanos de los sufijos y el uso de ellos por parte de Naruto, la lavanda miró la comida que estaba haciendo con una mirada interesante, antes de volver su atención hacia el rubio. Iba a hacer el desayuno, ya sabes, dijo Miya con un leve cuchero. Si bien no siempre había sido una persona muy graciosa, de hecho, algunas personas que conocía en ese momento la llamarían francamente aterradora, la belleza de cabello púrpura tenía su lado divertido, algo por lo que agradeció a su difunto esposo. Me estás robando mi trabajo. Naruto le dedicó una sonrisa relajada, la mirada apareció en su rostro con tanta naturalidad que en realidad fue un poco sorprendente, y no solo para Miya. Lo siento, esa no era mi intención. De hecho, solo estaba planeando hacer un poco de ramen para hoy y decidí que también prepararía el desayuno. Habiéndome movido tanto como lo he hecho y haciéndome la comida. Durante muchos años, soy un chef bastante bueno. Me di cuenta, te estaba observando, admitió Miya sin una pizca de su vergüenza anterior. Era un talento que poseía gracias a su anterior profesión. No era algo de lo que estuviera particularmente orgullosa, las cosas que había hecho en su vida anterior, pero tampoco era algo que dejara que la molestara. Simplemente no dejó que los pensamientos la molestaran por mucho tiempo. Lo sé, Naruto se rió entre dientes ante la leve cantidad de sorpresa que mostró ante su declaración. Tengo algo así como un sexto sentido que me permite saber cuando estoy siendo observado. Miya aceptó su respuesta, aunque sabía que había más que eso. Si la había sentido cuando entró en la habitación, debe tener una conciencia espacial increíble, imprescindible para las personas entrenadas en combate. Parecía que su estimación anterior de Naruto era correcta, y se estaba convirtiendo en una persona muy interesante. Decidiendo cambiar de tema ya que no estaba muy segura de que Naruto revelara algo realmente relevante sobre sí mismo si ella preguntaba en este momento, Miya se concentró en otra cosa. Miró el caldo que estaba haciendo y no pudo evitar preguntar. ¿Entonces para qué necesitabas hacer ramen? Planeó llevar a Musubi-chan a un picnic, le informó Naruto. Frunció el ceño por un segundo, sus ojos parpadearon con incertidumbre antes de continuar. Yo, realmente no he tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo con nadie más antes de conocerla, con todos los viajes que hago. Así que pensé que sería bueno hacer algo que otras, parejas hicieran. Miya levantó una ceja, ambos tenían su aparente renuencia a admitir que no habían pasado mucho tiempo con otras personas y su indecisión en admitir que él y Musubi eran pareja. Significaba eso que todavía no estaba seguro de su relación con la excitable Sekirei. Era posible, supuso. Después de todo, Naruto era humano, incluso Takeito había llevado su relación con ella demasiado lenta para su gusto, y ella era diferente a los otros 107 Sekireis. Dejando a un lado su curiosidad por las palabras del hombre, se concentró en algo un poco menos invasivo. Habría un tiempo para aprender más sobre el hombre que tenía delante más tarde. ¿Así que hiciste ramen para un picnic? Preguntó, con una sonrisa divertida jugando en su rostro mientras sostenía la manga izquierda de su kimono para ocultar su boca. Nunca puedes equivocarte con el ramen, defendió el rubio su plato de fideos favorito. ¿Cómo planeas mantenerlo caliente? Preguntó, y solo se sorprendió levemente cuando él le dedicó una sonrisa misteriosa. En realidad lo había estado esperando. Anoche en la cena, cuando Uzume le había preguntado cómo había viajado a tantos países diferentes, a pesar de tener solo 19 años, Naruto le había dado la misma sonrisa. Milla incluso tuvo una idea de lo que estaba a punto de decir, una teoría que se confirmó un segundo después. Oh, tengo mis métodos, dijo, riéndose de nuevo cuando ella hizo un puchero ante la respuesta esperada. Luego parpadeó, sus ojos parpadearon por un momento cuando pareció darse cuenta de algo importante. Volvió a mirar a Milla, esta vez con una sonrisa tímida, hablando de pícnics, ¿sabes de algún buen parque al que pueda ir para uno? No he estado en la ciudad por mucho tiempo, y ese tiempo lo pasé tratando de encontrar un apartamento y compras de ropa para Musubichan. Por supuesto, dijo Milla, adoptando una pose pensativa con una mano debajo de la barbilla y la otra mano sosteniendo su codo. Normalmente, sugeriría el jardín botánico. Sin embargo, la maleza sigue siendo fuerte, escuché que se puso tan mal que Mbi podría comenzar a intervenir. Hubo una pizca de disgusto cuando Milla mencionó Mbi, algo de lo que el rubio tomó nota y lo guardó en el fondo de su mente para pensarlo más tarde. Naruto frunció el ceño por un momento pero asintió. Entonces, ¿dónde más sugerirías? Bueno, hay un pequeño parque a una milla al este del jardín, sugirió. Es pequeño, pero agradable. Creo que a ti y a Musubichan les encantará. Entonces ahí es donde iremos. Naruto vitoreó, causando que Milla se riera cuando el entusiasmo del rubio le recordó al de Musubi. Se preguntó por un segundo si tal vez la joven excitable con la que se había unido lo estaba afectando tanto como él probablemente lo estaba a ella. No era algo que se hubiera dado cuenta de que era posible, pero, de nuevo, Naruto era un personaje interesante, así que quizás lo que era imposible para la mayoría de los asikabis era bastante posible para él. Cuando se calmó, el shinobi la miró y preguntó, ¿quieres venir con nosotros? Oh, Dios mío, Milla se llevó una mano a la mejilla mientras ponía una mirada de leve sorpresa. ¿Debería preocuparme de que le pidas a una pobre mujer viuda como yo una cita con otra chica? No voy a tener que defenderme de tus impulsos lujuriosos, ¿verdad? ¿Instintos lujuriosos? Naruto parpadeó ante el término. ¿Qué pasa? Se apagó y sacudió la cabeza. No importa, no quiero saber. Ahora fue el turno de Milla de reírse del rubio mientras él le hacía un puchero. Con un movimiento de cabeza, el rubio pareció disipar su anterior falsa indignación y miró a la lavanda. Y no te estaba coqueteando, simplemente estaba tratando de ser cortés. Asintió bruscamente con la cabeza, como para reafirmarse en sus pensamientos tanto como Milla. Terminadas las bromas por el momento, Milla sonrió apreciando la oferta pero negó con la cabeza. No me gustaría entrometerme en tu cita y la de Musubi-chan de esa manera. No te impondrías, dijo Naruto con firmeza. Milla parpadeó ante el tono, pero él continuó antes de que pudiera comentarlo. Y creo que a Musubi-chan le encantaría tener otra chica con quien hablar. Bueno, tal vez, ella no parece ser la mujer promedio, así que es difícil decirlo. Hizo una pausa, sus ojos observándola con una mirada de intenso escrutinio. Milla sintió que sus hombros se tensaban ligeramente ante esa mirada, una parte de ella se preguntaba por qué de repente se sentía tan vulnerable. Por otra parte, tampoco parece ser una mujer promedio. Vaya. Milla se movió de nuevo, obligando a sus hombros a relajarse mientras adoptaba una mirada de ociosa curiosidad. Y admitiría sentir curiosidad, preguntándose qué era lo que él veía en ella. Otra parte, sin embargo, estaba pensando si tendría que matarlo o no. ¿Y qué te hace decir eso? Eres demasiado elegante, dijo, haciéndola levantar una ceja. Pareció sentir su confusión y decidió dar más detalles diciendo, lo que quiero decir es que tus movimientos tienen una gracia que muy pocas personas pueden lograr. Solo los guerreros del más alto calibre tienen el tipo de movimientos que tú haces, lo que significa que has estado en más de unas pocas batallas de vida o muerte. El rubio se detuvo por un momento, parpadeando. Eso, o simplemente podrías ser un bailarín. Los bailarines talentosos también son muy elegantes. Aunque una gota de sudor se formó en su cabeza con su último comentario, las primeras palabras del rubio en realidad causaron que algunas alarmas se dispararan en su cabeza. Esa fue una observación muy aguda, aún más increíble fue el hecho de que lo había hecho después de haberla conocido hace solo dos días. Ser capaz de notar detalles como ese y hacer una estimación precisa sobre una persona a partir de ellos era un talento que pocas personas tenían. Milla podía hacerlo, por supuesto, pero incluso le tomó tiempo antes de que pudiera hacer una suposición tan precisa. Un buen ejemplo sería la primera vez que conoció a Naruto. Supo en el momento en que lo vio que había algo diferente en el rubio, algo que la atraía hacia él, que la hacía querer confiar en él, acercarse a él. Ella simplemente no podía por su vida averiguar qué era eso en ese momento e incluso ahora una parte de ella todavía tenía problemas para determinar por qué se sentía así. Naruto, por otro lado, parecía haber hecho una estimación precisa de sus habilidades como Gebera en un corto periodo de tiempo y si su suposición era correcta, había hecho esas creencias durante su primer encuentro. Lo único que pudo concluir de esto fue que Naruto requeriría una vigilancia cuidadosa en el futuro. A pesar de su sorpresa, Milla logró mantener la calma mientras se dirigía al rubio que estaba dando los toques finales a su comida. Sabiendo esto, debes tener algo de experiencia en la batalla. Demasiados, estuvo de acuerdo Naruto, suspirando cuando de repente pareció envejecer ante sus ojos. No en el sentido físico, sino más en el sentido espiritual. Todo estaba en sus ojos, se veían tan cansados, como si hubiera vivido demasiado tiempo y una parte de él se hubiera rendido y estuviera esperando morir. Fue suficiente para sorprender cualquier cautela que Milla pudiera tener hacia Naruto fuera de ella. Su mano tembló, y fueron sólo sus magníficos reflejos los que le permitieron evitar que el apéndice ofensivo fuera colocado en el hombro de Naruto. Ella sacudió su cabeza. ¿De dónde ha venido eso? Por un momento había estado tentada de ofrecerle a un hombre que apenas conocía el consuelo de su presencia. Si bien no estaba completamente fuera de lugar que ella lo hiciera, es decir, ayudar a otros, nunca antes había tocado voluntariamente a otro hombre. No antes de que su esposo muriera y ciertamente no después. Sin embargo, eso había sido exactamente lo que había estado a punto de hacer, no era tanto su brazo moviéndose en contra de su voluntad como su brazo moviéndose antes de que ella se diera cuenta de que se estaba moviendo. Eso más que nada fue lo que la sorprendió. Arrastrando su atención lejos de su sorpresa por sus propias casi acciones, se giró para mirar a Naruto. La mirada entre ahora y el último medio segundo que ella le había mirado mostró una notable diferencia. Entre el tiempo que ella lo había visto envejecer ante sus ojos, de alguna manera se las había arreglado para recuperarse a través de un acto de pura voluntad. El momento de debilidad de antes se fue como si nunca hubiera existido en primer lugar. Casi espontáneamente, Milla sintió que su respeto por el hombre aumentaba a varios niveles. ¿Qué tipo de fuerza debe poseer alguien para recuperarse así? ¿Y qué debe haber sufrido para obtener tal aspecto en primer lugar? Eran preguntas para las que no tenía respuesta. También eran preguntas que se dio cuenta de que no tenía por qué hacer. Quizá cuando se conocieran mejor, pero no ahora. Por un segundo los dos se miraron fijamente, ninguno de los dos parecía saber qué hacer. Milla estaba segura de que Naruto no se había perdido su reacción ante su momento de debilidad. Un hombre tan observador era más que capaz de tomar en gran detalle incluso cuando ellos entender de dónde venía, actualmente se sentía de la misma manera. Afortunadamente para ambos, el tenso momento pronto fue interrumpido por otra persona que no sabía nada de lo que acababa de ocurrir al entrar en la habitación. Musubi siguió caminando hacia la cocina, su nariz oliendo mientras seguía el olor de la cocina de Naruto. Parecía completamente inconsciente de la tensión espesa y cortante huele también aquí, murmuró adormecida, su estómago rugía y una pequeña cantidad de babá salía de su boca mientras percibía el olor. Sus palabras y el estruendo del agujero negro que Musubi llamó estómago rompieron la tensión que se había acumulado entre Miya y Naruto. Los dos se miraron, luego a la morena cuyo estómago rugía acababa de sacudir la casa. Unos segundos después, Miya escondió con gracia su boca detrás de la manga de su kimono. Naruto no se quedó atrás mientras soltaba sus propias risitas divertidas. Mientras los dos continuaban riéndose y barra o riéndose, Musubi miró de un rostro sonriente al otro en adorable confusión, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Ara. Shox muchas gracias por invitarme a un Musubi mientras sostenía su brazo con los suyos. Naruto hizo todo lo posible por ignorar la sensación del pecho anormalmente grande de la ingenua mujer cuando su apéndice fue presionado entre los gloriosos montículos de su escote. Esta chica realmente no tenía idea de lo que sus acciones le hicieron a él.